¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de los conversatorios ya famosos de la Unión Mundial de Fotógrafos. El día de hoy, en compañía de Carlitos Mosco, que está estrenando su estudio por ahí, en el Perú, nos engalanamos con la visita de Javier Delomar. Hola, Rich. Hola, Javi. ¿Cómo están? Sí, acá, bueno, seguimos en obra. Estamos haciendo un súper estudio que ya, pues, el próximo año ustedes van a estar aquí, ¿verdad? Eso esperamos, eso esperamos. Claro que sí. Mi primera sesión de estudio me la va a hacer Carlitos Mosco, con todo gusto. Así es. ¿De qué va a ser, este, boudoir o qué? Porque creo que Carlitos, este, por ahí se dedica mucho a eso. Bueno, yo soy un artista y como modelo, pues, ahora sí que soy un lienzo y como me quieran pintar. Excelente. Entonces, Richie, ya quedas anotado. Excelente, excelente. Pues, bueno, hoy estamos aquí con Javi. Un gustazo estar con Javi. Javi, pues, bienvenido a tu casa. Todo el mundo ansioso de ver sus fotos que están de no Mark. Entonces, este, por favor, todos ahí empiecen a conectarse, empiecen a compartir en sus redes sociales, porque esto se va a poner bueno. Claro, pues, bueno. Vamos a hablar del ABC de la fotografía, ¿verdad, Javi? Sí, sí. Hemos tenido, la verdad, grandes invitados y, pues, la mayoría de ellos hablan acerca de lo que viene siendo, pues, ya su trabajo como tal. Entonces, en esta ocasión, pues, decidimos hacer un como pequeño mini taller para explicar el ABC de la fotografía. O sea, qué pasos probablemente ir tomando en el sentido de que muchas veces al inicio compramos equipo que no nos es tan fructífero. Y luego terminamos, este, vendiéndolo, cambiándolo, porque ya que vamos a un taller, ya conocemos más a profundidad el tema y decimos, híjole, gasté en esto que ni ocupaba o todo esto. En la fotografía es un mundo, un mundo, de verdad, de opciones, de equipo, de accesorios. Y cada quien se va a ir acomodando con el que mejor, este, pues, le vaya dando funcionalidad al sentido de lo que va haciendo en su trabajo. Entonces, a veces, pues, el gran amigo y maestro Jesús Padilla nos dicen los talleres, a veces nos venden una idea y pensamos que ya esa es la pastillita que va a solucionar todo. Pero en tres sesiones, cuatro sesiones, nos damos cuenta que ni lo volvemos a usar y ahí lo tenemos, este, guardado y almacenado. Entonces, sí es bueno tener casi de todo porque en cierto momento puedes llegar a ocupar algo. Ya lo vamos a ir platicando, este, sobre la marcha con la plática. Claro, este, Xavi, nos gustaría saber, pues, este, cuáles fueron tus inicios, ¿no? Claro que sí, Carlitos. Pues, mira, yo llevo cumplidos siete años con este sueño fotográfico. Fue en el 2013, en Un Buen Fin, que me compré mi primera cámara, una Canon T5i, con el lente de kit. De ahí le tomé unas fotos a una sobrina y le gustaron a alguien. Me contactaron que si hacía sesiones yo no sabía qué era sesiones fotográficas y ya de ahí fue empezar a comprar fondos, tripiés, este, en aquel entonces, este, flashes, este, speedlight. Y así poco a poco fuimos evolucionando en todo este, en todo este mundo de la fotografía que ahorita digo ya cumplimos siete años, siete años. Y los primeros indicios, pues, recuerdo de niño que mis, uno de mis hermanos tenía una cámara que no la podíamos tocar y, pues, no sé si por ahí estaba ese gusto por la fotografía. Siempre soñando con tener mi cámara, mi cámara, hasta que, hasta que la tuve. La semana pasada, desafortunadamente, una de mis cámaras, mi segundo cuerpo, la 7M2, al intentar conectarla al conversatorio que hubo el día jueves, si no mal recuerdo, Carlitos, este, pues, quedó en coma. Estamos todavía en espera de, de la revisión para ver qué es lo que le sucedió. Hoy, Carlitos, nos va a anunciar Javi, que oficialmente se cambia a Sony para así poder transmitir, este, por, por webcam sin ningún problema. Bueno, yo, yo, yo les voy a decir que antes de que no compruebe lo que le sucedió a mi cámara, no lo hagan, ¿eh? Este, nos están vendiendo en el mercado esa idea, este, la verdad, sí, fueron aproximadamente como de 40 a 50 horas de transmisión que hice a lo largo de este tiempo de WPU con esa, con esa cámara conectada. Había conversatorios que duraban una hora, otros que duraban casi tres, y lo raro fue, o lo chistoso fue que se quemó en frío, es decir, apenas... Sobre todo la de Ariadna, ¿no? Pero creo que no estuviste en ese conversatorio. Los más, este, los más, los más que me han tocado fue con el maestro Jesús Padilla, que fueron, este, casi tres horas, si no mal, mal recuerdo, y hubo otros, como otros dos, de dos horas. National Geographic también. El de National Geographic también estuvo muy, muy largo, pero te digo, lo raro fue que, este, que, que se quemó en frío, o sea, todavía no estaba en transmisión, que dijeras, llevaba media hora, una hora, no, es que apenas estaba conectando y dejó de funcionar. Esperemos que no sea nada serio, pero bueno, también es la ley de la vida, todo por servir, algún día se acaba. No, seguro tiene compostura. La verdad, los chavos que se dedican a eso, es increíble, algún día fui a la plaza de la electrónica, y había un chavito como de 14 años, que uno lo veía y decía, no, pues este, ¿qué vas a ver, no? Aquí nada más lo pusieron a vender el negocio. En cuanto le dije qué tenía, qué le había pasado a mi laptop, me dice, ah, es esto, y te cuesta tanto, y la abrió, y en 15 minutos, este, la compuso, así rapidísimo. La gente que sabe de eso, ya sabe qué chip le cambia, qué, qué cosita le hace, y no hay problema. Eso, eso esperamos y deseamos, que sea algo sencillo, pero bueno. Claro que sí, por aquí está Javi, antes de que empieces, perdón, tienes aquí varios admiradores que te mandan saludos. Tenemos a Abacuc, ya saben, Abacuc tiene estrellita por ser el número uno en esta Unión Mundial de Fotógrafos, un abrazo para él. Te está viendo Tomás Álvarez, te manda saludos. Saludos. Juan Ornelas, pregunta que, que si puede salir contigo. Ah, no, perdón, me equivoqué. Lo programamos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, perdón, me equivoqué. Y Rolando, saludos Javi desde Costa Rica, saludos a los Memelos. Saludos, saludos Mae, saludos Rolando, saludos allá a Tomás, se acaba de conectar también el buen Chema, desde Guerrero también allá, este, muy amigo de Tomás Álvarez, saludos a Abacuc y bienvenidos sean todos, les digo, ojalá se vayan conectando, somos como el Vicente Fernández, que mientras el público no deje de aplaudir, nosotros no dejamos de hablar, ¿no? No es cierto, aquí, ojalá que se vayan conectando, les digo, este, este tema, la verdad, está interesante para los que, principalmente, pues, para los que van iniciando, porque sí es el, el ABC de, de, de la fotografía en el sentido de, para qué sirven muchas cosas de, del equipo que utiliza un fotógrafo ya en términos profesionales, entonces, sí puede, puede ayudarles en un, en un sentido mucho. Entonces, pues, no sé si, si ya quieren que. Si empezamos, en último, saludos, Javi. Luis Roberto Velázquez, enhorabuena y saludos para todos, y está sorprendido de que esté despierto por aquí, Carlitos. Pues, un gran. El próximo conversatorio le toca a Luis. Ya, ya, ojalá que ya le, le pongamos fecha, porque le digo, le decía en, en el comentario, ya está en el horno, pero con esta cuestión, este, del trabajo que ya se va, este, reincorporando y todo esto, pues, se le ha complicado un poquito las, las fechas, pero tarde que temprano va a estar aquí con nosotros y no se va a escapar. Así es. Pues, adelante, Javi, nos vas a compartir pantalla. Claro, mira, primero voy a presentarles, este, algo que hice en PowerPoint para hablar acerca de todo esto, ilustrarles un poquito, y ya luego abro un poquito la parte de las fotografías que he hecho en estos siete años, y ya vamos hablando y resolviendo algunas preguntas que, que se vayan dando ahí del público. Entonces, nos vamos a la presentación. Bueno, pues, ¿quién soy? Soy Javier Denomar, el Denomar no es mi, mi apellido como tal, fue una composición porque yo me apellido Denova, en Canon, las cámaras profesionales son Marc, entonces Denomar, y aparte el primer apellido de mi esposa, pues, es Marcos, entonces dijimos, este, pues, Javier Denomar. Eso quiere decir que nunca vas a, nunca vas a cambiar a Nikon, ¿no? Porque sería de no Nikon, ¿no? Tendría que vender todos mis lentes y, no, no, este, ya, ya estoy acá en esta familia y soy, soy fiel a ella. Aunque se quemen tratando de enlazar una, este, un conversatorio, no se preocupen. Bueno, pues, ¿quién soy? Javier Denomar, llevo siete años en este mundo de la fotografía y me dedico principalmente a hacer fotografía de estudios y fotografía en exterior a familias y bebés. Entonces, hago quince años y hago también bodas. Entonces, en la parte fotográfica, la verdad, este, pues, mis ojos se iluminaron cuando vi en Facebook las fotografías de mi gran amigo y maestro Jesús Padilla Neri. Quienes no lo conozcan, búsquenlo, por favor, porque la verdad tiene un talento asombroso y es un maestro, pues, en esta cuestión de la fotografía que abre muchas mentes y abre muchos, muchos caminos en el tema fotográfico. Hay muchos buenos fotógrafos, es, como él dice, para gusto los colores, algunos nos puede gustar el estilo de uno, algunos nos puede gustar el estilo de otros, pero en términos fotográficos, él es un maestro de la iluminación, se ha enseñado a eliminar las fotografías, entonces es una, es un cambio radical, de verdad. Hay algunos que su fuerte es la parte, su fuerte es la composición, otro su fuerte es el posproceso, entonces cada quien va a ir adquiriendo de ellos algunas cosas para generar tu propio estilo e irlo transformando incluso. Entonces, he tomado talleres con Ramiro Cervantes, con Lupe Gelena de Argentina, Clemente Jiménez de España, Cristian Cardona de Colombia, Jorge Lara de México, y pues ya son, creo, cuatro talleres y vamos por el quinto de Jesús Padilla próximamente en enero. Te falta con Carlos Mosco, creo. Claro. Bueno, en la parte de lo que viene siendo, este, la, la cuestión de, del equipo, pues tenemos que hacer una inversión cuando queremos dar este salto a, a la fotografía. Muchos iniciamos, por ejemplo, con lo que viene siendo ahora el celular, hacer fotos, hacer fotos, las subimos, la gente nos dice, oye, sacas bonitas fotos, y pues ya tienes que dar el paso. Bueno, necesitamos primero comprar una cámara fotográfica, ahorita vamos a ver las, las opciones que, que hay, después viene la cuestión de lentes, que también se debe de invertir en lentes, y luego en todo lo que viene siendo la iluminación, que incluye flashes, stands o tripies, les llamamos en México, y luego, eh, cajas de luz, y otros accesorios que más adelante van a, a conocer, para que vayan viendo para qué sirve cada uno de ellos, y para qué, este, los vamos utilizando. Pues bueno, la cámara, es la primera que debemos de tener con un lente, después de tener la cámara y el lente, la sugerencia, hay que brincar a lo, a la iluminación. Ya que tenemos eso, podemos darnos un regreso a lentes, para comprar otros lentes, y finalmente, brincar a una, a una cámara que nos dé mayores, este, ventajas y facilidades del equipo. Cada quien, sigue un camino diferente, entonces, eh, hay quienes, lo primero que hacen es comprarse la, cámara de último modelo en el mercado, y, ya cuando se dan cuenta, pues, tienen que invertir también en iluminación, tienen que invertir también en lentes. Otros, por ejemplo, inician con una cámara sencilla, y se dan cuenta que, iluminando, las fotos se ven, súper padres, o sea, no necesitan la última, la última cámara del mercado. Para ciertas cosas, y ciertos requerimientos, pues sí, necesitamos una cámara que nos dé, pues, más, más funciones. Y, en el caso de los lentes, pues, también vamos a ir migrando a lentes con mayor calidad óptica, mayor calidad de iluminación, mayor calidad de, de desenfoque, etcétera. Ahorita les voy a ir explicando esa parte. Bueno, iniciando con las cámaras, eh, me voy a, me voy a ir, este, un poquito rápido, porque son varias, este, diapositivas. Nada más, por favor, díganme si siguen vivos, porque Carlitos se me, ah, ya, ya se movió la imagen de Carlitos, se había quedado pasmado. Ok, saludos, saludos. Bueno, entonces, eh, tenemos dos tipos de cámaras. Las DSRL, que ya se les podía cambiar, este, el lente, y unas cámaras que entraron al mercado, o si no mal recuerdo, como en el 2016, más o menos, que eran las mirrorless. Sony fue, la verdad, quienes dieron ese gran salto a este tipo de, de cámaras. Y, poco a poco, se le ha ido, pues, pegando en el mercado de la competencia, eh, Nikon también, y Canon hoy en día. Fuji también, me parece que ya se está acercando a esta, a esta cuestión de las cámaras mirrorless. Entonces, de, de entrada podemos ver dos diferencias en estas cámaras. Una, pues, que el tamaño de las primeras son más grandes, más robustas, más pesadas. Y las otras, pues, estéticamente son más ligeras. Por ejemplo, muchas mujeres, yo creo que van a preferir una mirrorless, porque es de un peso mucho menor. Y, a lo mejor, algunos, pues, dicen, no, yo quiero una que, que se sienta el, el cuerpo y el peso de, de la, de la cámara. Entonces, la diferencia de, de una con otra, es que estas traen un obturador de espejo, y estas no traen este, espejo. Ventajas y desventajas, las ventajas de las cámaras tradicionales de SRL con espejo, es que las baterías te dan una mayor durabilidad para seguir sacando fotos. Más o menos, yo creo que en una, en una batería normal de las de cámara, venimos sacando alrededor de unas mil doscientas a mil trescientas fotografías con una carga en ocasiones. Y en una mirrorless, no sé si llegan más o menos a quinientos, Rich, tú que tienes una mirrorless. Sí, va a depender del modelo, porque muchas traen también diferente batería. Pero, pues, sí, digamos que un promedio puede ser quinientas, puede ser más, ¿no? Pero, pero vamos a decir que quinientas. Perfecto. Es nada más, este, como datos relativos. La batería siempre va a durar más en una de las, de las clásicas. Y estas mirrorless, pues, traen una batería, pues, por el espacio mismo de la cámara, pues, una batería más, más pequeña. Entonces, este, eso va, va generando, pues, ciertas, ciertas cosas. Otro detalle que yo le veo a las de SRL, es que su cuerpo, como que, a perspectiva, yo lo siento más sólido. O sea, siento que en una caída va a resistir más un golpe, una DSRL clásica, que una mirrorless. Otra ventaja que tiene la DSRL es que por su peso, nosotros teniendo, por ejemplo, un lente 70-200, vamos a tener el peso más equilibrado en las manos. A diferencia de tener un cuerpo ligero, que al momento de, de mover la cámara con una sola mano, pues, este, podemos tener incluso hasta ciertas lesiones de, de la parte de la muñeca por el peso que está desequilibrado. Entonces, son, son detallitos. Las ventajas de la tecnología en la parte de las mirrorless, la verdad es sorprendente, sorprendente, su grado de nitidez que tienen para la cuestión del enfoque. En las DSRL también, este, pues, se aproxima porque cuando calibramos los lentes y cuando, este, ya sabemos hacer uso del, del equipo con la medición, este, que se le da para el, para la cuestión del, del enfoque, el uso de los puntos de enfoque, la cantidad de puntos de enfoque que tenga nuestra cámara, pues, bueno, mejora la, la nitidez. La verdad, pero las mirrorless, pues, si se llevan de calle ese sentido, porque automáticamente, pues, tú prácticamente das clic y te sale bien enfocada la, la fotografía. Es algo, la verdad, de, de reconocer en las mirrorless. Otra de las ventajas es que tienen una mejoría en la cuestión de la aberración cromática, que viene siendo, pues, unas pequeñas, este, líneas de colores que se ven alrededor de los, de los sujetos en ocasiones. Y otra de las ventajas es una mayor capacidad para el uso de los ISOs. Entonces, tenemos, pues, cierta, cierta mejoría, porque no nos salen con, con grano, con ruido, esas, esas fotografías, esos puntitos que se ven en las fotografías, pues, es difícil, muy difícil que vaya a salir en una mirrorless. En cambio, las de SRL, las que son de la, de la gama baja, pues, apenas se va subiendo el ISO, más cuando lo tenemos programado en automático y que la cámara, por compensar la falta de luz, explota el ISO, lo, lo sube, pues, salen nuestras fotos bien borrosas, porque esa cantidad de ISO no es soportable en la cámara. Las cámaras de SRL de alta gama, pues, sí nos permiten subir a valores como de 6,500, 12,000 de ISO, y, pues, bueno, es más, más o menos, este, pues, de, de buena aceptación ese, ese rango en las cámaras ya de alta gama. Sin cambio, en las mirrorless, pues, suben a 25, 50, 100, hasta 300, creo, ya traen opción unas de, de ISO, y, pues, sí te mejora en ciertas cosas cuando no iluminas, porque cuando tú estás iluminando, no necesitas de esa, de esa cuestión de, de ISO súper altos. Más que nada, los que se dedican a la fotografía con luz natural, pues, a veces, en ocasiones, sí tienen que explotar su ISO para recuperar esa falta de luz por la luminosidad. Sí, 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 por aquí te, te las decimos, este, Javi. Bueno, Abacuc te, te comenta, te manda un enlace de alguien que, que te pueda ayudar a, a reparar tu cámara. Gracias, la, la checo terminando. Sí, 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 y, y bueno, también te dice que, que, que si la quieres regalar, pues, este, también bienvenido, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Puedo pagar la paquetería, Javi. Javi, ¿tú has planeado, en algún momento, eh, mantener tu, tu, tus lentes, tu equipo de iluminación, pero cambiar de, de SRL a mirrorless? Pues. La compañía Canon ha sacado unas, eh, esta última generación que sacó, buenísima, salvo para video, ahí se te va a quemar, mejor no lo uses, pero, buenísima, y no sé qué, qué planes tengas en ese sentido. Mira, ahorita, la verdad, de momento, no tengo, eh, pensado migrar, porque la, la cámara que uso como primer cuerpo, que es la 6D Mark II, la verdad es, pues, muy poco el uso que le he dado, llevo con ella más o menos un año, entonces, así sería como hacer una gran inversión y dejar eso, realmente venderlo, te, lo pagan muy barato los equipos muchas veces de lo que tú pagaste, por ejemplo, les he de decir que cuando salió esa cámara, yo la compré, eh, me costó, si no mal recuerdo, 44 mil pesos el puro cuerpo, eh, la compré, recién la publicaron, este, hice mi, mi pedido para tenerla, eh, dando el salto a la full frame, y más o menos como a los dos meses o tres meses, eh, me fui de espaldas, porque vi que la estaban vendiendo en 27 mil pesos, entonces, o sea, dije yo, bueno, me hubiera alcanzado para, para otras cosas. Y aquí es de volátil el mercado, entonces, no se enganchen, a veces, de entrada con, con las ofertas o promociones, o todo lo, lo que te cuentan de las, de, de los equipos, porque a veces sí cambian los precios, así como me pasó drásticamente con esta, con esta cámara, y hay otros que, sin en cambio, se conservan, por ejemplo, yo he visto que la 5D Mark III de Canon, no ha perdido su, su precio, es como el tema de los iPhone, que uno dice, ay, ya salió el iPhone 13, y ya va a bajar el 12, ¿no? Siguen conservando su, su precio, por la calidad del equipo que, claro, y mucho, que tenemos. Muchos aumentan. Para el, para el trabajo que realizas, este, ¿hay mucha diferencia entre el full frame y el, 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 el ADSRL? Mira, yo lo que, lo que he notado, eh, la verdad, por la experiencia que tuve, eh, te cuento, inicié con una T5i, después di el, el salto a comprar una segunda cámara, porque en una ocasión vi que a un colega fotógrafo, de aquí de mi, de mi lugar de origen, se le cayó su cámara, afortunadamente le siguió funcionando, entonces yo decía, si vas a una boda, te contratan por una boda, y se te cae el equipo, ni modo que les digas, a ver, pues le voy a seguir con el celular, porque ya me quedé, este, sin cámara, o como me pasó la semana pasada, imagínense que hubiera sido una sesión de fotos, y de momento así se, se quema, entonces debes de tener, pues, un segundo cuerpo para solucionarlo, pasé a la 70D de Canon, y después vendí la T5i, para migrar a la 7D Mark II, que seguía siendo de, de sensor recortado, pero, eh, era la, la cámara de más alta gama de sensor corto, entonces, este, ya era, digamos que mi mejor cámara, después vendo la 70D, y me compro la 6D Mark II, que es la full frame, la diferencia que yo veo, por ejemplo, es que tomando fotos, con la cuestión de buscar el, el buque con aperturas muy, muy abiertas, sí, la verdad se ve mucho más marcado el buque, en una, este, que en una de sensor corto, en el tema, pues, de, de nitidez, también te da como que una mayor capacidad de, de información, la fotografía, la imagen, para que tú la puedas, este, trabajar, sin embargo, pues, eh, hay muchos factores para tener una foto, así de, de alto impacto, te digo, por ejemplo, la cuestión de la calibración de los lentes, es fundamental para mejorar la, la nitidez en el sentido del enfoque de, de sus fotografías, entonces, quienes no tengan calibrado sus lentes, es una buena opción, para que inviertan en el, en el programa, y este, y calibren sus lentes, de verdad, regresando a la pregunta de Rich, cambiarme a mi rola, es la verdad, ahorita no tengo planeado, yo creo que, hasta que se me descomponga la 6 de Mar 2, este, ya pensaría en dar el salto, porque, pareciera que no puedo usar mis mismos lentes, con el adaptador, pero, no es, este, el 100% de aprovechamiento, del lente antiguo, con una cámara moderna, hay que invertir también, en nuevos lentes, que son los, los, que son para esas cámaras, y, pues, es una inversión, más o menos, como de otros, 250 mil, o 300 mil pesos, en armarte de, de todo un equipo, para las mirroles. claro, Javi, sí, bueno, aprovechando que comentabas eso, de, de comprar un poquito, caro, y que luego se baja tu equipo, les comparto mi experiencia, en ese sentido, yo lo que hago siempre, es, yo compro cuando están, siempre las ofertas, ¿no? O sea, ya sea de buen fin, de algo, y siempre vendo, cuando, cuando el equipo, no está en oferta, entonces, generalmente, lo vendo al mismo precio, o, o pierdo, digamos, que casi nada, y entonces, yo siempre, ya con eso, tengo para comprarme, otro equipo, cuando vengan las ofertas, que sea de un poquito, más nivel, ¿no? Claro, claro, es una buena opción, o como la estrategia, que yo he usado también, de vender tu cámara, más sencilla, para tener el colchón, y dar el salto, a una más buena, y ya que tienes dos equipos, pues, vendes la más sencilla, para dar el salto, a una más buena, así ya llevo, pues, cuatro cámaras, que he ido, mejorando, en el sentido, en el sentido, de las prestaciones, de, de la cámara. Claro, Javi, oye, por aquí hay una pregunta, te manda a saludar, Rolando Vázquez, te dice, gracias por organizar, uno de los mejores talleres, que ha dado el maestro Padilla, espectacular experiencia, en Taxco 2019, cinco días increíbles, y bueno, a la vez te pregunta, ¿hay algún tiempo estimado, para que las DSRL, salgan del mercado, o podríamos pensar, que no las descontinuarán? Mira, yo siento, que descontinuarlas, no las van a descontinuar, porque, van a seguir siendo, la opción barata, en el mercado, para las personas, entonces, por ejemplo, apenas, me estaba, contactando, un conocido, de aquí, que le quería comprar, una cámara de regalo, a su hijo, y me decía, ¿cuál me recomiendas? y yo le decía, pues bueno, hay de precios, desde, las más baratas, creo que estaban, en ocho mil, y de ahí, nos vamos, hasta, más de cien mil pesos, en una cámara, del puro cuerpo, yo siento, que, no van a llegar, mi roles baratas, esa es una realidad, o sea, no va a haber una, mi roles que valga, quince mil pesos, yo siento, que siempre van a estar, como en unos, de, de veinticinco mil, para arriba, entonces, mucha gente, que apenas inicia, pues no va a iniciar, dando ese salto, de veinticinco mil pesos, necesita, iniciar, con las cámaras, de SRL, que son más, y van a seguir, siendo más económicas, yo siento, que del mercado, no van a salir. Ok, ok, perfecto, bueno, por ahí, nada más, como dato, si te quieres llegar, a comprar una, Sony Alpha 6000, que es una, de sensor recortado, por ahí nueva, la encuentras por ahí, de diez mil, once mil pesos. Ah, fíjate, y de uso, las encuentran como en seis mil. Perfecto, sí, opciones hay, opciones hay, ya nada más, es de que uno se decida, si te vas con Sony, o sigues en Canon, pero. Oye, Javi, y de todas las cámaras, que has tenido, tienes alguna consentida, porque tú sabes, o sea, hay ocasiones, que te compras, una más nueva, pero te quedas con, híjoles, que esta me encantaba. Pues mira, de las, de las que tuve, la verdad, en, cuando tuve la 70D, y di el salto a la 7D Mark II, sí vi una, como diferencia de, de, no sé, como en los colores, no sé, por qué, a pesar de que es Canon, pero, sí noté una, una diferencia, después, paso a la, a la 6D Mark II, y como que, vuelvo a ver, esos colores, parecidos de la 70D, o sea, como que la 7D Mark II, tiene, por ahí, algo diferente, no es que no me guste, eh, pero, al tener, esas dos cámaras, siempre noto la diferencia, por ejemplo, a veces, en algunos eventos, trabajo a dos cámaras, y, saco una, con una, saco fotos con una cámara, y saco con la otra, del mismo momento, y la, les veo algo diferente, entonces, ¿cuál te gusta más? La 6D Mark II. Ah, esos son los colores, que te llenan a ti. Ajá, sí, a los que estoy acostumbrado, por así decir, pero, la ventaja que tiene, la 7D Mark II, es, por ejemplo, cuando, quiere sacar fotos, de la luna, pues, ese recorte, multiplicas tu lente, por 1.6 en Canon, y te viene dando, el lente 70-200, te llega a 320 milímetros, entonces, eh, también no la vendería, porque, a veces, se necesita, mayor rango, este, en milímetros, para las fotos, entonces, me, me conservo, esa, esa cuestión, de, ahorita, pues, mi preferida, es la, la 6D Mark II, que es, full frame, y me, dirías tú, me llenan, los colores, que, que tiene, pero, si noto, una ligera diferencia, entre, los colores, de la 7D Mark II, con la 6D Mark II, bueno, seguimos, con la parte, de los lentes, regularmente, cuando compramos, nuestra primera cámara, y que, regularmente, no es de las mejores cámaras, pues, viene con un lente de kit, que puede ser, el 18-55, o, el 18-135, hablo, específicamente, de Canon, porque, eh, pues, en las otras marcas, tienen a lo mejor, otros valores, en milímetros, pero, casi, casi, vienen siendo, este, los mismos, entonces, los lentes, tienen, ventajas, y tienen desventajas, hay de precios, caros, y hay lentes económicos, los lentes caros, pues, nos van a dar, una mayor nitidez, porque están construidos, con cristales, pues, mucho más, mucho más, eh, precisos, más, más puros, más, mejor pulidos, mejor trabajados, que un lente de kit, también, por ejemplo, si se nos cae un lente de kit, y se nos cae un lente, de los de gama alta, pues, a lo mejor, va a sobrevivir, con mayores, eh, condiciones, uno de gama alta, que uno de los de kit, por su construcción, por ejemplo, el 50 milímetros, 1.8, si no mal recuerdo, es literalmente, de plástico, pero, muy, muy, muy frágil, muy sencillo, en una ocasión, mi esposa, no, no se explica, ni cómo fue, porque nada más, cambió de lugar, mi, mi mochila, y como que, al impacto, de la, de la mochila, con el suelo, se, se quebró el lente, y ya dejó de, de funcionar, entonces, eh, hay lentes muy económicos, que nos dan, cosas buenas, pero, también hay que invertir, en, en lentes, de, de mejor, pues, categoría, y de, de mejores prestaciones, claro, Javi, oye, Javi, y, hablando de ese tema, de los lentes, que vemos que todos los lentes, que, que están aquí, eh, son, tipo, zoom, eh, pregunta, Abacuc, que si no trabajas, o te gusta trabajar, con lentes fijos, claro, tuve, el, 50 milímetros, 1.4, que ya lo vendí, y, tengo, y aún conservo, el 24 milímetros, 2.8, de Canon, es una miniatura, de lente, pero, en, esa la, ese lente, lo uso, en la 7 de Mark II, porque es la que, me permite usar ese, ese lente, la 6 de Mark II, no me permite usarlo, y, más o menos, su valor de conversión, se convierte a un 35 milímetros, a 2.8, entonces, me da, le doy buen uso, a ese lente, pero, casi, no lo uso, prácticamente, lo uso, cuando es una, por ejemplo, cuando es una boda, en la parte de la fiesta, ya, en el transcurso de la noche, que necesito, mayor, mayor, diafragma, para recuperar, este, luz, pero, en sí, en sí, los lentes que yo tengo, son el 1740, que es, este, de F, un 4.5, si no, no, 4, el 24105, y, el 70202.8, mi favorito, y, que nunca, suelto de la cámara, pues, es el 70200, pero, la recomendación, que yo haría, para alguien, que, se va a meter, a esto, profesionalmente, es, comprar estos tres lentes, y no comprar ninguno más, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, en Sigma Art, iniciamos con los 14 milímetros, y llega hasta el 24, después, en la familia de Canon, el 24, llega hasta el 70, y después, tenemos el otro lente, que del 70, llega, al 200, hay una característica, en los lentes, que, son de apertura constante, o de apertura variable, por ejemplo, los que traen, 3.5, a 5.6, cuando tú lo usas, en un rango, de milímetros, puede, cambiar, la cuestión, de, de la apertura, del diafragma, entonces, por ejemplo, imaginémonos, que ya iluminamos, profesionalmente, nuestras fotos, pues, al momento, de que yo hago, otro encuadre, acercando los milímetros, de, que da mi lente, me va a cambiar, el diafragma, entonces, mi foto, ya no va a salir, como yo la tenía, planeada, de, de inicio, entonces, lo ideal, es tener estos lentes, que son de apertura constante, así, yo esté en 24, en 35, en 65, o en 70, si yo le pongo, 2.8, va a ser, 2.8, igual el 70, 200, así lo maneje, en 70, 75, 85, 120, 135, 180, o 200, me va a conservar, la misma, este, apertura, y, pues, de los gran angulares, hay, grandes fotógrafos, como mi gran amigo, Ramiro Cervantes, que, ha explotado, este lente, el gran angular, él, tiene un, 11, 24, de Canon, es un lente, la verdad, muy costoso, vale alrededor de, 60 mil pesos, 3 mil dólares, y, pues, es su, su fuerte, en el sentido del trabajo, que, que él realiza, entonces, Sigma Art, nos ha, ofrecido al mercado fotográfico, un lente, que se acerca, pues, mucho a las, a las condiciones, de ese lente caro, tiene un 12, 12, 24, que es 2 milímetros, más angular todavía, pero ese no es 2.8, es 4.5, y tiene el 14, 24, que ya es 2.8, entonces, son 2 milímetros, de diferencia, que la verdad, pues, ni se, ni se notan, pero ya tenemos esa, esa cuestión, de un diafragma, más alto, para tener, mayor cantidad de luz, para cuando se requiere, yo, por ejemplo, compré uno, más económico, que es el Canon 1740, tiro a 17 milímetros, pero, la mayor cantidad, de fotos, de gran angular, son a Fs, cerradas, a diafragmas cerrados, es decir, tirando a F11, F14, F16, entonces, no requiero, de momento, como tal, invertir en un 2.8, de gran angular, sin embargo, pues, ya llegará el momento, que, que si lo, que si lo necesita, o cuando, por ejemplo, pues, mi 1740, deje de funcionar, en el 2470, no tengo el 2.8, tengo un 24105, que, pues, el 2.8, para hablar de términos, pues, de buque, pues, yo los trabajo más, con el 70200, que ya lo tengo, entonces, no compré, el 2470, porque, pues, también es un lente, más costoso, que el 24105, aunque es F4, pues, da buenas, da buenas prestaciones, y resultados, por ejemplo, hablando de, de fotografía de estudio, regularmente, en estudio, trabajamos a 5.6, 6.3, o, 8, de diafragma, entonces, no necesitamos, pues, un diafragma, tan abierto, pero ya que estamos, por ejemplo, pues, en una catedral, pues, podemos tener mayor prestación, con la cuestión de, F2.8, que con un 4.5, por ejemplo, entonces, en la pregunta, pues, que decía Abacu, pues, no prefiero, los, los fijos, porque a veces, por ejemplo, ya en, en tiempo real, de hacer fotos, necesitas el zoom, hacerlo con los pies, te mueves hacia adelante, o te mueves hacia atrás, pero a veces, no tienes los espacios, o las condiciones, por ejemplo, a veces, estás entre la familia, con el celular, ahí estorbando, y, pues, ya con el zoom, tú resuelves, a diferencia de, tener un lente, fijo, según la teoría, los lentes fijos, tienen una mayor calidad, óptica, según, pero, pues, el mercado fotográfico, tratan de acercar los zoom, lo más posible, a, a esa calidad de, de nitidez, entonces, vamos a, a seguir avanzando, porque la verdad, este, soy de mucho hablar, y poco avanzar, oye, te mando a saludar por aquí, Ivonne Jiménez, saludos Ivonne, hasta Puebla, Miriam, también está conectada, saludos Miriam, entonces, de la, de lo que viene siendo, las cajas de luz, que es el siguiente paso, que damos, ya que tenemos, flashes, ahorita vamos a pasar, a los flashes, hay diferentes opciones, de cajas de luz, entonces, a veces las compramos, y no las volvemos a utilizar, o las cambiamos, porque vamos viendo, el por qué si una caja, y por qué no otra caja, las más clásicas, y que siempre se han visto, en el mercado, pues son las sombrillas, no las puse aquí, porque son las más, este, sencillas, hay quien sigue trabajando, con las sombrillas, pero ya la mayoría, en un rango de fotografía profesional, ya no traen, este, sombrillas, ya traen cajas, este, cajas de luz, entonces, tenemos el, softbox, que es una caja cuadrada, tenemos el octavox, que su nombre viene, porque según deben de ser, ocho lados, dos, pero tenemos cajas de doce, o hasta de más lados, pero el, ya el, el punto es redondo, tenemos cajas parabólicas, tenían, tenemos cajas beauty dish, que el beauty dish, viene siendo un, un plato sólido de, de metal, pero como se parece en la forma, le pusieron a estas cajas, las beauty dish también, y tenemos las strip box, que son estas, estas tripas de, de caja, que miden más o menos, veinte, treinta centímetros de ancho, por un metro treinta y cinco de largo, hay quien las usa mucho, y hay quien las tiene, y las usa muy poco, como yo, yo tengo dos de esas, de esas cajas, y yo creo que las he utilizado, tres veces, o cuatro veces, la verdad, muy poco las he utilizado, pero sirven, o sea, el día que se ocupan, si las tienes, le sacas el, el provecho. A mí me encantan Javi, a mí me encantan, y al principio no lo usaba nunca, porque, a veces son muy difíciles de armar, según la marca que tú tengas, obviamente, y es donde tú sabes, a veces uno busca la practicidad, aparte están incómodas, están grandes también, pero la verdad, a mí me encantan. Claro, entonces, las cajas, pues tienen diferentes usos, vamos a iniciar con la, con la cuestión de las cajas cuadradas, con las redondas, las cajas cuadradas, en el ojo, van a reflejar, el, la caja tal cual, en una cuestión de milímetros, entonces, si usamos cajas cuadradas, ese brillo en el ojo, lo vamos a ver cuadrado, por eso, eh, dieron el salto a hacer las cajas redondas, para tener un punto de, de, de luz redondo, en la parte de, de los ojos, entonces, eh, para unas cosas, nos podrán servir más unas, y para otras cosas, nos van a poder servir otras, en cuanto a marcas, hay, muchísimas marcas, de muchísimos precios, este, le decía, en una ocasión, a una, colega, que se iba a comprar una, de la marca SMDV, que son, pues, las más comunes, profesionalmente, son, un tanto caras, esas cajas, y le decía, ahora sí, ya te vas a ver bien pro, con tus, con tus SMDV, y me contestaba, con justa razón, ella, no quiero verme pro, quiero que mis fotos, se vean pro, entonces, pueden hacer fotos espectaculares, con cajas, de Godox, con cajas, Newer, con cajas, de otras marcas, eh, siempre y cuando, tengan, buena cantidad, calidad, dirección de luz, y una, pues, fuente que, pueda, eh, completar, la falta de ausencia de luz, en el, en la modelo, cuando queremos darle prioridad al fondo, por ejemplo, si queremos ver el cielo espectacular, pues, necesitamos luz, para poder compensar a la modelo, porque, si nos enfocamos a la modelo, nuestro cielo va a quedar completamente blanco, ya ni se ven las, las nubes, entonces, eh, para eso, pues, se va a requerir, eh, pues, potencia en flashes, que ahorita lo vamos a, a tocar este tema también, las cajas parabólicas, tienen la ventaja, de que puntualizan más la luz hacia la modelo, no se abre tanto la, la dirección de la luz, y, también se ha descubierto, que aumentan, por así decirlo, la potencia de, de los watts, que generan nuestra fuente, es decir, yo disparo a 600 watts, pero el resultado final, en imagen, me está dando más o menos, como mil watts, de potencia, porque, la forma en como están construidas, multiplican, pues, muy raramente, pero multiplican la, la cantidad de luz, que finalmente llega, a los sujetos, y, por ejemplo, las beauty dish, tienen esa diferencia, que en lugar de puntualizar, amplifican la luz, estas cajas, por ejemplo, muchas, en muchas ocasiones, se utilizan para grupos grandes, para familias, incluso para, para estudios, lo recomendable, es trabajar con cajas grandes, para que no solamente, nos iluminen al sujeto, dependiendo, lo que se quiera buscar, pues, pero, yo que hago, fotografía de, de, de bebés, o infantiles, de caritas, pues, necesito que también, mi fondo, salga blanco, que no salgan las sombras, en la parte de atrás, y en cambio, cuando se hace fotografía, de modelaje, pues, lo que menos quieren, es que salga el fondo iluminado, quieren puntualizar, la, la luz en ella, para que, se vea ese contraste, con lo que viene siendo, el fondo, y las strip box, nos sirven, para delinear, todo el cuerpo, de la modelo, a diferencia, de tener la luz, nada más, en la parte de la cabeza, y el pecho, cubrir con luz, desde los pies, hasta, hasta la cabeza, después, tenemos otro tipo, de accesorios, que son la campana, el beauty dish, y el plato, estas tres, pareciera que tienen, la misma construcción, porque son de metal, pero si ustedes observan, el diámetro, final de, de este accesorio, pues, va a determinar, cuánta luz, cuánta luz, sale direccionada, hacia el frente, entonces, entonces, por ejemplo, la campana, es de las más, económicas, y las más, utilizadas, en el sentido, porque ya vienen, de regalo, a veces, en algunos, este, flashes, pero no nos da, una cobertura, tan amplia, entonces, ahí, hay ciertas, ventajas, y desventajas, cuando queremos, puntualizar, pues, si nos sirve, cuando queremos, abrir más la luz, pues, necesitamos otra, el beauty dish, tiene una característica, que aquí en el centro, tiene un plato, para que la luz, no salga completamente, directa, hacia la persona, sino que rebote, y envuelva todo el disco, y ya se proyecte, la luz, y finalmente, el plato, que apenas, lo conocí, bueno, yo lo conocí, el año pasado, en el taller, de Jesús Padilla, que es un accesorio, para hacer las fotos, de High Key, para que, nuestra luz, se direccione, y envuelva, completamente, la pantalla difusora, a diferencia, de la campana, la campana, solamente va, a concentrarse, en un punto, el plato, va a amplificar, toda la luz, para cubrir, toda la, toda la, la pantalla difusora, y que pues, esa misma luz, también no se disperse, hacia atrás, sino se proyecte, solamente, hacia lo que viene, siendo la, la pantalla, otro accesorio, son los grids, que los podemos, encontrar en tela, para ponérselo, a las, a las cajas, y lo podemos, encontrar de metal, para ponérselo, a las campanas, entonces, para alguna, ocasiones, si se recomienda, usar el grid, para puntualizar, la dirección, de la, de la luz, y en ocasiones, pues no, no lo necesitamos, de esa manera, y hay otro, accesorio, que se llama, Snoop, este, yo no lo tengo, porque, porque la verdad, no lo he, no lo he requerido, no lo he, necesitado, que, su concentración, de luz, es un espacio, súper preciso, o sea, por ejemplo, imagínense, que, que quieren iluminar, de la mano, solamente el anillo, o sea, ya sería, muy, muy, muy puntual, y precisa, la dirección, de la luz, que da, este, esta herramienta, ¿ya se durmió, Carlitos, ¿sabes algo de él? Desde que empezó, el conversatorio, ya venía dormido, es solámbulo, el joven, perfecto, entonces seguimos, y seguimos, seguimos, está todo muy interesante, bueno, entonces, ya después pasamos, a otro tipo, de herramientas, que son, por ejemplo, los tripies, los tripies, sigo despierto, ah, estaba yo, con la preocupación, Carlitos, dejen tomar, un traguito de agua, ok, los tripies, también tenemos, pues, muchas opciones, tenemos, los económicos, tenemos, tripies más caros, tenemos tripies, que alcanzan, ciertas alturas, tenemos tripies, que no alcanzan, ciertas alturas, tenemos, tripies, que tienen, que son muy pesados, y otros tripies, que parece que, pesa más una escoba, que el tripie, entonces, dependiendo, el tipo de flash, y lo que queramos lograr, es el tripie, que tenemos que, que comprar, por ejemplo, yo, cuando, cuando, me recomendaron, y conocí, los, los tripies, de cheetah, los, los, stands, de cheetah, la verdad, me quedé maravillado, porque, al momento, de que tú levantas, el flash, se levantan, las patas, son abatibles, pero, pues, son costosos, y, son también pesados, sin embargo, para ponerle un lente, un flash, perdón, con una, caja grande, de, 600 watts, el flash, pues, es mucho peso arriba, que tiene que soportar, el tripie abajo, entonces, debe de ser un tripie, pues, bastante, sólido, la única cuestión, que yo le pongo, de pero, a esos tripies, es que, funcionan solamente, en piso plano, y de preferencia, sólido, cuando tú bajas, las patas, pues, se van, extendiendo, a nivel del suelo, entonces, si lo haces en pasto, no, no abre completamente, tienes que ponerle, el pie abajo, a la base, para que abran las patas, y ya lo, ya lo sientas, eh, hay otros tripies, que son como el que les muestro, en la imagen, que son, pues, regulable, la altura a la que se abre la pata, y esas, por ejemplo, lo podemos usar, pues, en cierto ángulo, en rocas, en, en terrenos, que no son, completamente planos, ni sólidos, o sea, tienen mayor acomodo, hay otros, que incluso, traen dos patas, eh, a una ubicación, y una tercera, que le puedes cambiar, el, la altura, Rich, tiene uno de esos, que también están súper pesados, ¿verdad Rich? Sí, sí, eh, he visto por ahí, un, un chico de color, que, que sale en YouTube, en Estados Unidos, que utiliza ese pesado, es de la marca Newer, este, y se lo lleva a todos lados, la verdad, está súper pesado, yo no me lo llevaría, pero él lo pone en todos lados, y le sirve mucho, por, por la estabilidad que tiene, y la funcionalidad, ya que está una vez puesto ahí, ¿no? Pero transportarlo, pues no está muy cómodo. Claro, sí, este, me decía, no recuerdo, parece que fue el buen amigo Jacob Camacho, que cuando compró esos tripies, tuvo que cambiar de asistentes, porque primero se llevaba a sus sobrinos, pero ya luego el peso de, de los tripies, no les daba para aguantarlo. Bueno, esa es anécdota. Este, luego tenemos los reflectores, que hay de diferentes tamaños, regularmente la mayoría, vienen cinco en uno, que traen una, una tela blanca, una negra, y se le puede cambiar, a plateado con dorado, hay otros, que viene la tela verde, y me parece que azul, es el más completo, que es siete en uno, y en medio, se apoya por una pantalla difusora, que dependiendo el tamaño, pues del reflector, va a ser nuestra pantalla difusora, después, este reflector, por ejemplo, pues lo podemos utilizar, para darle cierta tonalidad, de rebote de luz, a las modelos, por ejemplo, si estamos en la playa, pues pudiéramos utilizar el dorado, para darle así como un toque más, más bronceado, pero, la mayoría, la mayoría, utiliza el reflector plateado, aquí cabe señalar, a mí me, me dieron ese tip, en el taller que tomé, de Lupe Gelena, ella utilizaba mucho el reflector, pero la gente, casi siempre busca, que el punto de luz, del sol, rebote en la cara, de las personas, es la verdad, súper incómodo, para las modelos, que las estés lampareando, con el, con el reflector, entonces, dice que hay un punto, donde ese, ese, ese concentrado, de luz, no pegue a la cara, directamente, sino que quede arriba, y, alcanza a bañar, con lo demás, del, del reflector, a la modelo, así, ya no es tan molesto, para ellas, pero sin embargo, pues, una que otra, lampareada, yo creo que si se la, si se la llevan, en una sesión, este, fotográfica, después, tenemos la pantalla difusora, que, principalmente, se utiliza, para hacer el high key, entre más, grande la, sea la pantalla, pues, mayor provecho, lo podemos sacar, para hacer los retratos, por ejemplo, en un reflector redondo, que mida, 80 centímetros, pues, nada más, nos va a salir, el, la cara de la persona, sin, sin embargo, una pantalla difusora, de dos metros, sacamos, de cuerpo completo, a, a las modelos, es una de las ventajas, que tiene, pues, el, el tamaño, aquí el tamaño, sí importa, entonces, este, tener pantallas grandes, pues, le vamos a dar mayor, mayor provecho, puede ser también, una dificultad, que estemos en una casa, donde no quepa, la pantalla difusora, por tan grande que es, hay, hay de varias medidas, pero, sí es recomendable, que, que tengan esta, de 1.5 de ancho, por dos metros, de, de alto, después, tenemos los radios, existen, diferentes, diferentes, diferentes marcas, la más común es Godox, en el sentido del mercado, fotográfico, este, y de Godox, existen diferentes tipos de radios, la verdad, han evolucionado, bastante, yo, empecé con el primer radio, que tenían, que era el FT16, FT16, si no mal recuerdo, uno que traía la antenita, después, este, di el brinco, al, X1, que la verdad, mis, dedos, pasaban moviendo todo, es algo, incómodo, ese, ese radio, pero tiene la ventaja, de que encima de ese radio, puedes ponerte un flash, entonces, hoy en día, sacaron, una, una evolución, de ese radio, con mayores prestaciones, en el sentido de botones, y de espacios, para que, sea utilizado, de mayor, forma, de mejor forma, yo no lo tengo ese, después pasé, al, XT32, después al X1, y ahorita, tengo, el R2, Pro, Mark II, que es este, exclusivo de Flashpoint, pero, eh, es pelea de marcas, en sí, viene siendo, lo mismo, Godox, Cheetah, y Flashpoint, solamente, que, las tiendas, como que, le estandarizan, un nombre exclusivo, para, para su tienda, es, dime, eh, aprovechando, que llegaste, a, a ese radio, pregunta, Rolando Vázquez, cuál es el radio, más recomendable, en este momento, y qué mejoras, tiene, en cuanto a sus, antecesores, perfecto, mira, la ventaja, del, del X1, y del R2, es que, en la parte, de los botones, ya teníamos, las letras, independientes, para, para, controlar, cada Flash, por ejemplo, si, si quiero mover, la potencia, de mi Flash, A, ya, oprimo la letra, del, del A, no sé, si se, alcance, a ver, en la imagen, a ver, voy a dejar, de compartir, ok, listo, y aquí, tenemos el radio, que, ya trae, las letras, más lejos, para que enfoque, un poquito, y, ya lo, yo creo que por ahí, no, sí, entonces, ya tengo ahí, A, B, C, D, debe ser, A, B, C, D, E, y F, entonces, ya lo, ya lo podemos, este, controlar de esta manera, aquí por ejemplo, tengo el, el otro, el X1, ajá, que, este, trae las letras, eh, aquí laterales, sí, entonces, las ventajas, que tienen estos dos radios, es de que, tenemos un mayor control, con la parte de los, este, de los dedos, para los botones, y, otra cuestión, que traen, es una función, que se llama, TCM, cuando yo tengo, un, este, un flash TTL, yo puedo disparar, en TTL, y pasarlo, a los valores del manual, entonces, es una de las ventajas, que tienen estos, estos nuevos radios, de Godox, y, en el sentido, de la practicidad, te digo, de, de tener un, un mayor acomodo, a mí, me, me pasa mucho, en el, en el más, nuevo y reciente, que, me quedé acostumbrado, con las, con el uso y control, del X1, cuando quiero cambiar, una, la potencia del flash, me voy a las teclas, de la parte superior, eh, pero bueno, luego, luego, se regresa el chip, de, ese ya no es, y, y sigo trabajando, con el, me pasa lo mismo Javi, de hecho, eh, como, a veces somos un poquito flojos, tenemos equipo nuevo, pero no le invertimos el tiempo, de sacarle todo el jugo al equipo, ¿no? Claro. Entonces, yo me quedé con el anterior, y ahora yo digo, no, este no me gusta, porque a veces, ya me acostumbré tanto al anterior, que, que, que no te das el tiempo, para ver las mejoras, ¿no? Incluso es unos, unos milímetros, más, este, más grande, el X, el R2 Pro, eh, que el X1, pero, la verdad, o sea, las funciones que, que trae, el más nuevo y reciente, por ejemplo, trae una aplicación, para celular, que tú puedes controlar, desde el celular, la potencia, de los, de los flashes, entonces, ¿cómo se llama esa aplicación, Javi? Eh, se llama Godox, se llama Godox, la aplicación, Godox, Godox, Poto, con P-H, Godox, Poto, todo junto, y está con una X, entonces, se ve por aquí, a ver, deja, más o menos, si se ve, ajá, sí, esa, es esa, correcto, es esa, entonces, ya, ya que entramos, a la aplicación, ahí podemos, controlar, ciertas, este, ciertas cuestiones, de, del manejo, de los radios, eh, luz de modelado, este, la potencia, de los flashes, yo, esta, esta, condición, la veo ideal, para los talleres, para que puedan, controlar, la, la cuestión, de los, de los, varios radios, que, que tienen, al momento, y, para los fotógrafos, de, de, naturaleza, que dejan la cámara, con un tripié, y la están manejando, con control, pues, no tener que acercarse, a la cámara, para cambiar los valores, desde el celular, puedes controlar, este, puedes controlar eso, mencionaba Ivonne, que si podía, mostrar nuevamente, lo de la, lo de los, flashes, perdón, este, los controles, los radios, aquí están los dos, uno trae, las letras abajo, creo que ahí ya lo enfocó, Rich, sí, sí, es que, enfoca uno, un poquito más que el otro, en la parte de abajo, al lado del dial, vienen las letras, este es el R2, el más nuevo, el más reciente, y este es el X1, este, sus letras, las controlas, de este lado, entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, este trae, mucho más cantidad, de opciones, con los botones, que incluso, algunas se repiten, entonces, no crean que todos los botones, son para un uso exclusivo, algunas se repiten, pero, sí, está más, más completo, este, este radio, y ambos, ya traen esa, esa condición, de, del valor del TCM, de pasar de TTL, a pasar a, a los valores de manual, entonces, ya lo, son las radios, que vas a regalar en Taxco, eh, no, son boquitokis, aquellos, en flashes, tenemos el Speedlight, tenemos los, de la familia de Godox, yo les estoy hablando, pues, con lo que conozco, y con lo que, trabajo, el, el radio de, el, el Speedlight de Godox, tenemos, otro, que es como Speedlight, que es de 200 watts, los flashes Speedlight, regularmente, son de 75 watts, y, el, el 200, han sacado otras versiones, de 300, 400, pero, la verdad, pues, estos son los más comunes, utilizados por, por el mercado fotográfico, por los fotógrafos, después, apareció una marca, que vino a revolucionar, muchas, muchas cosas, con muchos accesorios, que, la verdad, son, son de buen provecho, unos los utilizan mucho, otros los utilizan poco, y otros no los utilizan, MacMood, es una, marca, que, les digo, trajo, pues, una revolución, en el sentido de, de accesorios, para, para iluminar, no son, la pastillita, y la solución, para todas las, todos los escenarios, son cómodos, son prácticos, son caros, también, bien, pero, no, 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 no es el todo, pues, lo ideal, es tener, todos los accesorios, todas las cajas, y todo lo de MacMood, para, ocupar lo que ocupas, cuando lo necesitas, entonces, por ejemplo, el MacBox, fue la primera, que revolucionó al mercado, porque trae, una pantalla, como de, lupa, que te aumenta, la potencia, entonces, con dos flashes, de 200 watts, que si sumamos, 200 más 200, son 400, con esa caja, y esa pantalla, estábamos tirando, más o menos, 1000 watts, 1100 watts, entonces, era una cosa, abismal, que si haces cuentas, te sale, igual de caro, comprar la cajita, con la pantalla, que un, a de 600, y aparte, necesitas el, los dos flashes, de 200, que vienen siendo, como 15 mil, 16 mil pesos, más, los 14 o 15, creo que vale, todo este, este conjunto, del MacBox, el sistema de MacBox, entonces, haciendo cuentas, pues es, casi igual de caro, pero es, más práctico, más cómodo, en ciertas condiciones, pues trabajar, con los Mac, con los MacMood, después tenemos, toda una serie, de accesorios, con, laminillas, lupas, un accesorio, parecido al Snoop, tenemos, el bautizado, Gasparin, el primo del Gasparin, que no es cerrado, es abierto, y, unas, unas ligas magnéticas, que permiten, que todos estos accesorios, se peguen, al flash, yo, por ejemplo, he hecho pruebas, de, al Speedlight, agarrar el Gasparin, y, sacudir el, el, el flash, con mi mano, y no se despega, o sea, tienen una, potencia de, magnética, increíble, entonces, después de eso, vámonos a pasar ya, a, a, a otros temas, ya llevamos una hora, 13 minutos, y, todavía no enseño mis fotos, entonces, me voy a ir, ya muy rápido, eh, muy rápido, eh, Carlitos, este, me hizo una invitación, para ir a Perú, y, había preparado, una, una presentación, más completa, pero la verdad, le quité muchas cosas, porque sabía que el tiempo, no nos, no nos iba a dar, entonces, para hacer una foto, necesitamos luz, que nos ilumina, luz natural, que es la luz del sol, o luz artificial, que es la luz continua, a focos, o lámparas LED, o, o lámparas de, de focos normales, eh, tenemos, en luz, este, artificial, también, los flashes, que como les dije, hay de muchos sabores, colores, marcas, y, y, y cantidades de luz, que nos dan, los atributos de la luz, son la dirección, de qué forma nos llega, si la ponemos muy arriba, nos genera ventajas, si la ponemos a baja, nos genera sombras, que a veces no son, muy fructíferas, debemos de direccionar, bien la luz, la cantidad de luz, es la potencia de luz, que vamos a tener, de nuestra fuente, y si otro, accesorio, como las cajas parabólicas, lo aumentan o no, y la calidad de luz, que dependiendo, del tipo de caja, pues la tela difusora, va a generar, una, un apoyo, para hacer una luz suave, y que no sea una, una luz dura, o si vamos a usar, nuestra fuente de luz, sin ninguna pantalla difusora, sin ninguna caja de luz, pues nos va a dar, una calidad, de luz, completamente, diferente, en las calidades de luz, hay luz dura, que llega directamente, al sujeto, sin nada, que se interponga, entre ellos, por ejemplo, al usar campanas, o el booty dish, en el difusor, pues el flash, pega directo, nada más nos direcciona, hacia donde se proyecta, pero es completamente, la luz del flash, desnudo, esto provoca sombras, muy marcadas, en el rostro, así como una, mayor cantidad de, por así decir, de nitidez, en los imperfectos, de la piel, si tenemos barritos, este, acné, pecas, se va a notar, todavía, más, esa, esa cuestión, que cuando usamos, una caja de luz, la luz suave, la tenemos, gracias a un objeto difusor, que se interpone, entre la luz, y la modelo, las diferentes cajas de luz, como son, softbox, octavox, streetbox, la dan, siempre y cuando, tengan una tela difusora, entre el flash, y la modelo, se obtiene también, de superficies, que reflejan, o rebotan, la luz de, del sol, o la luz del flash, las nubes, por ejemplo, generan luz suave, al iluminar, la luz del, al ser iluminadas, perdón, y difuminar, la luz del sol, por ejemplo, si nos pega, el sol directo, pues, hasta nos lastima, cuando estamos con luz, pero bajo una nube, pues, hasta más cómodos, nos sentimos, y en el sentido de la luz, también, pues, se, se suaviza, eso lo podemos ver, en la sombra, que genera nuestro cuerpo, si no hay, este, nubes, nuestra sombra, va a ser muy marcada, cuando hay nubes, reduce la cantidad, de, de sombra, que genera nuestro cuerpo, y entre mayor, sea la fuente difusora, mejor luz suave, vamos a obtener, por ejemplo, si tenemos, el gasparín, nos va a difuminar, la luz, pero no va a ser, una luz de calidad, no va a ser, una luz, tan suave, en el sentido de calidad, entonces, las cajas grandes, hablando de, 85 centímetros, de diámetro, 100 centímetros, 120, pues, nos van a ir mejorando, la calidad de luz, por ejemplo, para retratos, pues, lo ideal, es trabajar, con cajas, hasta de 120, centímetros, de diámetro, en estudio, regularmente, las, las cajas, son muy grandes, que si nos vamos, al exterior, por ejemplo, imagínate, Rich, me acuerdo, aquella vez que platicabas, en la playa, con una caja, de 120 centímetros, sacando fotos, el sol, el aire, perdón, pues, te la va a tirar, no te va a dejar trabajar, entonces, ahí se ocupan, cajas más chicas, pero, entre mayor, tamaño tenga la caja, mayor calidad, de luz, vamos a, obtener, luego, nos vamos, a lo que viene siendo, la cantidad de luz, por ejemplo, el sol, es la mayor fuente, de luz natural, de nuestro planeta, hay fotógrafos, que trabajan, con luz natural, pero, dependen de él, para poder trabajar, el día que, que está nublado, lluvioso, o, que ya, se metió el sol, ya no pueden hacer fotos, porque ya se les fue, su fuente de luz, que es, pues, su fuente de trabajo, los instrumentos, artificiales, que dan luz, tienen diferentes potencias, que se puede medir, en lúmenes, con las, los de luz continua, las lámparas de luz continua, o, los watts, en el caso de los flash, dependiendo, de nuestro objetivo, podríamos requerir, mayor, o menor cantidad, de potencia, por ejemplo, un speed light, que les digo, tiene 75 watts, a diferencia, de un flash, que nos da 600, necesitaríamos, ocho, speed lights, para sustituir, la ausencia, de un, de un flash, de 600 watts, y, esto lo podemos, comparar, con esta tabla, que, que hice, y que preparé, por ejemplo, aquí vienen, las potencias, que vemos nosotros, en tercios, de los, los pasos, de, de potencia, que tiene un flash, de 600 watts, el entero, pues, te va a dar 600 watts, y así, se va a ir dividiendo, la fracción, a 500, 400, en medio, 300, un cuarto, 150, y un octavo, 75, un 600, a un octavo, nos va a dar, lo mismo, que un speed light, a toda su potencia, pero, la diferencia, va a ser, cuántos disparos, puedo hacer, con este flash, y su batería, a un octavo, y cuántos disparos, puedo hacer, con un speed light, y su batería, a un entero, entonces, con esto, y el tiempo, también, Javier, el tiempo de reciclado, claro, el tiempo de reciclado, también, entonces, por ejemplo, con este, con este flash, no podemos pensar, en, en, cantidades de luz, superiores, a lo que viene siendo, un octavo de este, si pusiéramos, si pusiéramos, el AD200, llegaría, a este margen, no nos alcanzaría, la potencia, para esta, para esta cuestión, de arriba, del AD600, sin embargo, por ejemplo, en el AD600, a un, 256, nos saca, 2.3 watts, si quisiéramos, menos luz, ya no podemos, bajarle menos, es lo más, que nos da, un radio, los, 1 sobre 256, en cambio, con un, speed light, si podemos, bajar todavía más, ¿por qué? Porque su, valoración en potencia, respecto a lo que es el entero, pues va a ser, menor, después, el sol, es una fuente de luz natural, más la luz, perdón, antes de, de proseguir, por aquí te manda, un saludo, te escribe, Joaquín Nicolás Pérez, amigo, saludos, desde Veracruz, y dice, anda buscando, el planeta, del que te había comentado, ese es un, este, ese es un tema, que traemos con él, en el taller de Jesús Padilla, que nos conocimos, en el 2016, o 17, este, decía que, pues, para no invertir, en los AD600, necesitaba irse a un planeta, que tuviera tres soles, entonces, este, hace referencia, a eso, de que anda buscando, el otro sol, bueno, el otro planeta, con más soles, el sol, es la fuente de luz natural, más grande, y potente, del planeta, solo que, al estar tan distante, no es extremadamente, dura, depende del ángulo, que se encuentre el sol, si hay nubes, o incluso, los tipos de nubes, que interfieren, en el recorrido de la luz, por ejemplo, una, una nube, que tiene mayor cantidad, de concentración, de agua, pues, nos va a generar, una menor cantidad, de luz, que va a llegar, hasta nosotros, cuando está nublado, vemos cómo, se oscurece, entonces, el tipo de nubes, también va, a diferir esto, lo ideal, al trabajar con el sol, es, a un máximo, usando, un transportador, como referencia, a un máximo, de 55 grados, lo recomendable, es de 30, a 50, cuando el sol, está en una, ubicación, más o menos, de 40, a 45 grados, que es, más o menos, como direccionamos, nuestras cajas de luz, después, si nos vamos, a la parte del atardecer, cuando se va ocultando, el sol, lo ideal, sería llegar, hasta un margen, de 160, donde todavía, el sol, dependiendo el lugar, porque hay lugares, que los cerros, tapan el paso, de la luz, entonces, dependiendo el lugar, pues, tendríamos que, que aprovechar, pero la idea, es que la dirección, de luz, venga en un ángulo, como de 45 grados, que no lo tengamos arriba, porque cuando el sol, está, por ejemplo, hacer fotos, a las 3 de la tarde, a luz natural, las sombras, que nos va a generar el sol, van a ser, en la parte de abajo, de la nariz, entonces, fotográficamente, si no se corrige eso, o no se, direcciona el rostro, para cambiar la sombra, a veces, parece, hasta, cosas raras, aquí abajo de la nariz, esas, esas sombras, luego, en el caso del flash, que es luz artificial, depende de varios factores, como la potencia, de los watts, que estemos usando, el uso de las cajas difusoras, y, si viene de rebote, o directa, así como la altura, el ángulo de dirección, o la distancia del flash, a la modelo, pero, a diferencia del sol, el flash, lo podemos usar, a la hora que queramos, a diferencia, depender, de a qué hora sale, o a qué hora se mete, el sol, después, cómo nos ilumina la luz, puede ser, luz incidente, que es la que toca, directamente, la piel de la superficie, o luz especular, que es, cuando primero, pega en una superficie, y después, se reflecta, o rebota, llegando a la, a la modelo, con una cantidad, disminuida de luz, a diferencia, de que llegara, de forma directa, entonces, luz incidente, la luz, hace la diferencia, si no hay luz, no hay foto, decide, e incide, es decir, si usamos flashes, si decidimos usar flashes, vamos a incidir, en la luz, que va a llegar, a nuestros modelos, y eso va a hacer, que nuestras fotos, se vean, espectaculares, bueno, los esquemas de luz, que se pueden utilizar, es, a una luz, que es un flash, o la luz del sol, dos luces, dos flashes, o un flash, y la luz del sol, tres luces, tres flashes, o dos flashes, y el sol, cuatro, o más luces, que ya es una función, más intencionada, del fotógrafo, de iluminar planos, o dar, ciertos colores, a ciertas áreas, de las fotografías, regularmente, regularmente, lo normal, es trabajar, a tres luces, o a dos luces, o a veces, a una luz, ya cuatro luces, ya son, como lo menciono, pues trabajos, más intencionados, la medición de la luz, hay varias formas, lo podemos medir al ojo, lo podemos medir, en el aviso, de altas luces, en la cámara, hay una opción, en nuestras cámaras, que nos permiten, activar el, el modo de altas luces, la alerta de altas luces, para que nosotros veamos, cuando estamos dando, más luz, en ciertas áreas, y empieza a destellar, un párpado, que nos indica, que estamos, sobreexponiendo, esa zona, el histograma, de la cámara, es una, como, para los que son, este, principiantes, y apenas, están iniciando esto, pues es como, un tabulador, de sismos, que está, en el espacio, en nuestra cámara, y no debe de estar, ni a la izquierda, ni a la derecha, si está a la izquierda, significa, que estamos sacando negros, y, si está, a la derecha, significa, que estamos sacando, blancos puros, al tener un blanco puro, o un negro puro, o sea, completamente negro, completamente blanco, se pierde, el detalle, en la información, de lo que estamos, este, fotografiando, por ejemplo, un vestido de novia, sobre expuesto, quemado, pues no vamos a ver, los detalles, de las piedritas, los detalles, de la costura, todo eso, en el caso del pelo, cuando tenemos, los negros puros, no vamos a ver, los cabellos como tal, nada más vamos a ver, una plasta, una plasta negra, el exposímetro, es pues, el, la herramienta, que nos permite, medir la luz, de manera, pues, precisa, y de manera, contundente, y profesional, más o menos, para que se den una idea, al ojo, es como cuando, decimos, creo que este niño, tiene fiebre, porque se ve medio, carizbajo, se ve medio, este, medio, débil, un poquito, con el aviso, de las luces altas, sería como ponerle, la mano en la frente, y sentir si está caliente, o, o está normal, y con el exposímetro, sería utilizar, un termómetro, para saber, qué temperatura, tiene ese niño, en ese momento, entonces, el exposímetro, es la herramienta, que nos va a ayudar, a medir, la luz, y luego, tenemos la conversión, de TTL, a manual, por TCM, en los radios Godox, yo, personalmente, uso, esta última, opción, utilizo, tengo un flash, de 600 watts, TTL, lo pongo, en TTL, en ocasiones, en ocasiones, lo hago, al ojo, y ya solamente, con la cuestión, del flash, de relleno, le bajo, la potencia, de lo que viene, siendo matemáticamente, con los pasos de luz, para, que me dé, una buena exposición, de luz, y ya solamente, corroboro, con el histograma, para ver, que no haya, por ahí, algunos flujos, en ciertas fotos, no, nos debe de preocupar, la alerta, de luces altas, o de luces bajas, porque, lo podemos, una, regular, después, en el posproceso, y dos, que a veces, es cosa, que no nos, no nos va a afectar, por ejemplo, en una fotografía, de high key, que todo sale blanco, nos va a destellar, la alerta, de luces altas, porque, vamos a tener, un fondo, mucho más, sobre expuesto, sin embargo, eso, no nos debe de, de preocupar, porque es, realmente, lo que, lo que buscamos, los esquemas, de iluminación, cuando trabajamos, con una luz, utilizando un reloj, como referencia, debemos de ubicarnos, entre las ocho, y las cuatro, en este espacio, se debería de recorrer, la luz, para buscar, lo que nosotros, queremos iluminar, cuando queremos, utilizar dos luces, pues van a ir, de esta manera, más o menos, acomodadas, cuando queremos, meter una luz, de recorte, que puede ir, a la derecha, a la izquierda, o en el centro, cuando va, a la derecha, o la izquierda, regularmente, debe de ir, en dirección, a nuestro flash, que tenemos, en la derecha, o en la izquierda, ya sea, que lo estemos, utilizando, como luz principal, o luz de relleno, la luz del recorte, yo siento, que es, al gusto, hay a quien les gusta, la matemática, y le ponen, la potencia, que le toca, de acuerdo, a la potencia, de los otros flashes, sin embargo, hay muchas ocasiones, que por ejemplo, el pelo, sale muy quemado, cuando le damos, la potencia, que requiere, entonces, yo siento, que ahí es como, la sala, la comida, dependiendo, lo que nosotros, queramos, es lo que le vamos a aumentar, o disminuir, en el recorte, entonces, ¿qué sueles utilizar, de, de ratio, en, en comparación, de tu luz, principal, Jario? Yo, yo aplico, la del radio 2 a 1, de, de la escuela, de Padilla, ahorita, pues hablar de ese tema, de los radios, sería, un, un mundo, un mundo más, de, de este tema, no, no consideré tomarlo, lo de los radios, este, pero, si nuestra luz, nuestra, nosotros, medimos nuestra foto, como la queremos, tomar, la potencia, que tenga, en F, que nos va a dar, el, el flash, va a ser, un tercio, menos, a nuestra luz principal, y un paso completo, de ese tercio menos, a la luz de relleno, y, la luz de recorte, va, un paso, arriba, de la, de la luz principal, entonces, tendríamos, dos tercios más, de la F meta, que nosotros, este, teníamos, sin embargo, te digo, muchas, en muchas ocasiones, es más luz, la que tenemos de recorte, y, muchas veces, la podemos reducir, para no, no quemar, la parte del pelo, de la, de la modelo, pero si nos vamos, a la matemática, pues esa sería, la, la solución, luego, hay otro tema, que es la ley, del inverso cuadrado, entre más, se aleja la luz, sin cambiar, la potencia, del flash, la cobertura, de incidencia, aumentará, es decir, si yo tengo, el flash, a 30 centímetros, me va a iluminar, nada más, pues la, la cara, cuando yo lo voy alejando, me va a ir cubriendo, mayor cantidad, del cuerpo, pero, va a ir bajando, la cantidad, de luz, que va a llegar, a la modelo, entonces, por ejemplo, yo tengo, aquí una referencia, de que a un metro, va a estar al 100%, a un, a dos metros, ya va a ser, un cuarto, me va a llegar, de ese 100%, solo el 25%, es decir, imaginémonos, el flash, de 600 watts, a un entero, a un metro, me va a dar, los 600 watts, a dos metros, me va a dar, como 75 watts, y luego, a tres metros, me va a reducir, todavía, como a, veintitantos, y así se va a ir, disminuyendo, va a tener, mayor cobertura, pero, va a tener, menor cantidad, de luz, la que va a llegar, a, a la modelo, entonces, entre más, entre más cerca, tengamos las luces, de la modelo, más suave, vamos a tener la luz, la recomendación, es que la luz, se acerque, tanto sea posible, que no salga, que no salga, nuestro encuadre, entonces, si mi encuadre, es de, medio cuerpo, pues, yo me puedo acercar, lo más posible, a las, los flashes, para que, salga la foto, con luz de calidad, sin embargo, pues, si yo, saco una fotografía, angular, después voy a tener, que clonar, en post proceso, los flashes, porque, van a salir ahí, de tan cerca, que, que están, después, tenemos otros usos, de la luz, me puse, hacer los retratos, para el póster, y, saqué aquí, el, high key, que la, es la clave alta, donde predomina, el fondo blanco, tremendo modelo, eh Javi, el, el fondo blanco, aquí cabe señalar, que yo lo hice, con el ciclorama blanco, no me puse, la pantalla difusora, con flash atrás, pero tenía, una caja de 120, y otra de 110, que me, me permitían, envolver completamente, la luz de, del fondo, y, después el low key, que es este, clave baja, predomina el fondo negro, y, para esta fotografía, se necesitan, estrictamente, los, los grids, para direccionar la luz, y que no nos contaminen, el, el fondo, entonces, si no usamos grids, la parte negra, de nuestro fondo, va a tener detalle, aquí el objetivo, es que se pierda, el detalle de los, de los negros, sale, para que salga, todo un negro, absoluto, hay quienes, en posproceso, todavía le pintan, ahí de negro, para tapar, esas imperfecciones, que se les pasó la luz, yo créanme, que en esta fotografía, no tuve necesidad, de tapar nada, porque salió, completamente, este, negro, por las cajas, que utilicé, y este, el uso de los, de los grids, después, en el caso, de la, del modelaje, cuando nosotros, direccionamos el flash, tenemos un lado corto, la nariz, siempre debe de apuntar, a la luz principal, para adelgazar la cara, en este caso, el lado corto, es menor, el, el espacio, en milímetros, que tiene, esta parte de la cara, y es menor, la cantidad, luz dura, bueno, mayor, la cantidad, de luz, que le llega a esa zona, entonces, se ilumina esta zona, y la demás, queda con la luz de relleno, que, a diferencia, del lado largo, cuando ponemos la nariz, al lado contrario, de la luz principal, hace que la cara, se vea más plana, más, este, sin volumen, entonces, hace que incluso, las, las mujeres, se vean más gorditas, lo ideal, es trabajar, el lado corto, con la nariz, apuntando, a la luz, este, a la luz principal, entonces, en el lado largo, se aumenta, se aumenta, la cantidad de luz, que llega, y eso hace, que no haya volumen, hace ver más gordo, el rostro de la modelo, y eso regularmente, a las mujeres, no les gusta, tiempo de hacer fotos, la nariz, como les dije, siempre apuntando, a la luz principal, la ubicación, de la pareja, dependerá, de la composición, en el caso, de una pareja, de novios, si va a la espalda, de ella, al frente de ella, o completamente lateral, hay que checar, el aviso, de altas luces, o el histograma, para no perder detalle, en la información, de los blancos, ni en los negros, principalmente, pues en la novia, que a veces, pagan por un buen vestido, y el fotógrafo, se los echa a perder, en la foto, y el recuerdo, después, las sombras, al trabajar con dos o más personas, se cuida, que una persona, no le genere sombras, a otras, porque, si se ubica adelante, y el flash está lateral, le va a generar la sombra, a la persona, que queda detrás de ella, después, en grupos, hay que trabajar, regularmente, con las mismas cajas, para que nos den, las mismas, calidades de luz, y, a la misma potencia, incluso, se puede usar, un flash frontal, o encima de la cámara, para que nos funja, un poquito de relleno, como tenemos, laterales a una potencia, la parte del centro, queda un poquito disminuida, podemos utilizar, un tercer flash, para compensar, a las personas, que estén, en medio, y en el, en tiempo de hacer fotos, pues la composición, existen muchos factores, a tomar en cuenta, el encuadre, si hay marcos, ángulos, círculos, triángulos, arcos, rectángulos, cuidar el horizonte, que es la línea, que divide, el suelo, con, con el cielo, las líneas convergentes, regla de tercios, perdón, utilizando, como un gato, hay ciertos puntos, de las uniones, que a veces, le dan como mayor, énfasis visual, a la imagen, las líneas convergentes, que son líneas, que direccionan, hacia un punto, principalmente, de los modelos, los patrones, como Carlos, no perdón, digo las cosas, que se repiten mucho, las texturas, no lo despiertes, Javi, lo voy a, lo voy a alterar, ahorita, verdad, todo modorro, este, los planos, y la profundidad, de campo, dependiendo, lo que queramos lograr, pues vamos a tener, mayor cantidad, de planos, que son los objetos, que se van interponiendo, visualmente, en la imagen, los contrastes, de color, por ejemplo, hoy subí, la foto, de la quinceañera, con el vestido azul, que tiene, un contraste, espectacular, con los verdes, del fondo, entonces, dependiendo, de la ropa, de la modelo, si utilizamos, la paleta, de colores, pues esto, nos va a ayudar, mucho, para tener, mayores contrastes, de color, el modelaje, o la pose, cuidar, los ojos, de la modelo, regularmente, el perfil, que salgan, los dos ojos, aunque sea, las pestañas, del segundo ojo, del ojo trasero, pero que salgan, porque si no, hace que la, que la modelo, se vea, con una nariz, más grande, entonces, hay que cuidar eso, y buscar el canto, de las manos, que no estén, de manera plana, sino que estén, de manera, un poquito, diagonal, para que no se vea, el bulto, de la mano, sino, el contorno, lateral, con mayor, estética, y acabamos, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos, de empezar, porque ahora, van las fotos, ahora van las fotos, saludos a todos, los que, se han conectado, y siguen conectados, aquí seguimos, en el chico, mira el patrón, lo veía en un estudio, y ahora lo veo, en una cantina, fumando, creo, ¿no? No, 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 estoy, este, atento, a la conversación, se le están quemando, las habas, por hablar, ¿verdad? Bueno, vámonos a las fotos, a ver, venga, venga Javi, vamos a ver las fotos, muy buenas fotos, sí, es lo que queremos ver, les preparé, una carpeta, de más o menos, todo lo que ha sido, mi, transcurrir, en este mundo, de la fotografía, principalmente, pues, los primeros, que agarramos, para, hacer fotos, son a nuestros familiares, a la novia, a la esposa, a los hijos, esta foto, se la hice a mi hijo, a los, 11 días, más o menos, de nacido, después, esta, más o menos, a los 20 días, de nacido, que fue, en estudio, ese es tu hijo menor, Javi, nada más, bueno, vivos, nada más tengo uno, perdimos uno, al inicio, pero vivos, es el único que tengo, ah, ok, ok, luego, este, tengo, una sesión, de smash, de smash cake, que le hice, en su primer año, y la tengo, en video, dura un minuto, entonces, este, ahí les va, venga, 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 Gracias. 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 Una sesión cuando nació. Después tenemos una sesión de estudio. No sé por qué me está regresando las fotos. Las va regresando. Bueno, sesión de estudio. Sesión de estudio. Esta la hice la semana pasada. Un niño para la sesión de caritas. ¿Te siguen pidiendo mucho las caritas? No tanto como antes, pero sí. Sí te las piden. Sí. Ah, ya sé por qué la estaba regresando. Estaba en el play. Ok. Sí, hay clientes principalmente en los pueblos que todavía conservan esa tradición de tener las caritas de sus hijos. Yo, de mi hijo, le hicimos la sesión de caritas, pero no las tengo impresas. No hicimos el cuadro porque nada, la dejamos por si, la hicimos por si las moscas. Sale entonces, en estudio lo recomendable, les decía, es utilizar cajas grandes para que nos alcancen a cubrir la parte del fondo. Y no después estar mucho tiempo editando sombras. Ese set se veía muy bonito. Sí, fíjate que al inicio, bueno, los primeros años nosotros organizábamos la cuestión de la locación en el estudio. Mi esposa, la verdad, tiene un talento para la decoración muy bueno. Pero, pues, empezamos a ver diferencia en el sentido de que preparábamos el set y llegaban con ropa que no iba con el set que habíamos preparado. Entonces, era desmontar todo, quitar todo y ver qué ponías o qué quitabas y era un relajo. Entonces, a partir de más o menos hace un año, tomamos la decisión de decirle a los clientes que de ellos dependía el set. Este set ya fue montado por la mamá de la niña. Ella trajo sus bambús, los acomodaron, le pusieron la tela, las flores y, bueno, eso fue el resultado de la imagen. Después, hago también de niños, de familias en exteriores. Esta fue en uno de los cerros de aquí de Tejupilco con el 70-200 a 2-8. Vean cómo está todo el fondo completamente, pues, perdido por el buque que genera el ente. Esta fue una, unas fotos que nos paramos a tomar en el camino. Fue la celebración del bautizo de esa niña, ya en edad un poquito grande. Le decía, pues, si quieren, pasamos. Es una hacienda que se encuentra más o menos a 30 minutos de aquí, de mi lugar de origen, en Tejupilco. Y en el corredor de la carretera está ese corredor de la hacienda. Vaya la redundancia. ¿Ahí el recorte en el cabello es la luz del sol o le pusiste un flash? No, fue un flash con un gel CTO, sí, para simular la luz del sol, que pareciera, ¿verdad? Y hace dudar que sí es la luz del sol. Sí, sí, la imita muy bien. Y como lo mencionabas, buscas no quemar el cabello, ¿no? Así es, así es. Nada más darles ese pequeño toque. Después, hacemos sesión de 15 años también. Ahorita que estaba buscando en mi disco duro de archivos que no se pierdan. Esa fue una sesión que hice en el 2014 con la T5i. La foto, créanme que la foto real no es tan buena. Pero lo que hemos aprendido en el posproceso, pues, nos hizo recuperar mucho de la imagen. Entonces, me puse a editar así algunas fotos y ya fue lo que rescatamos de esta quinceañera. Que yo creo que si se la mando va a decir, oye, ¿por qué no me tomaste esas fotos en aquel entonces? No, de verdad, me fui de espaldas. Me puse a checar carpetas y de verdad, pues, cuando son los inicios de uno, de 10 fotos, yo creo que tenía unas cuatro enfocadas, porque disparaba hasta 1,200 fotos en un evento de estar foto y foto y foto y foto y foto, pero pues los lentes y... ¿Y te acuerdas qué iluminación usaste? Ahí fue nada más un Speedlight de Canon el 430 frontal, encima de la cámara. Esta foto también es de una, saliendo de la iglesia de una quinceañera, estaba la luz del sol y pues fue la foto, no que buscaba, lo que salió, porque en aquel entonces nada más era de los fotógrafos que hacían clic, clic, clic. Entonces, este, dentro de las fotos buenas de esa quinceañera, me gustó esa foto y obviamente, pues, ya con la edición que uno va aprendiendo a procesar las imágenes, pues, fue el resultado final de la imagen. Esta también fue, si no mal recuerdo, ya con la Canon 70D, fue como en el 2015. Aquí, yo venía después del taller de Ramiro Cervantes, donde, pues, fue el primer paso al tema de la iluminación, de ya no usar el flash en la cámara. Entonces, esta locación es en el desierto de los leones. Hay un pasillo, yo estaba sobre el pasillo, es un túnel, y ahí ya la puse donde ya pegaba la luz del sol y utilicé dos flashes Speedlight. Uno con caja del lado izquierdo de ella, que es donde le proyecta la luz, el perfil que tiene, y otro que fue de recorte. Sin embargo, pues, el recorte no se ve tan marcado porque no tenía mucha potencia de luz con el Speedlight. Entonces, este, prácticamente, pues, solamente se iluminó. El flash estaba como a metro y medio de ella, o sea, prácticamente, lo libra el margen de la foto, muy, muy cerquita el flash, porque era una fuente de poca capacidad y seguramente lo tenía casi a toda su potencia. Claro. Oye, Javi, entonces fuiste primero a un taller de Ramiro antes del maestro Padilla. Sí, fíjate que cuando yo conocí el trabajo del maestro Padilla, no había ningún taller cerca de mí en ese entonces. Y, pues, yo, hambriento del aprendizaje, me puse a preguntar y estaba esa opción de Ramiro Cervantes. En aquel entonces, un taller organizado por José Juan Arroyo y Gerardo Sotomayor, grandes amigos que se van haciendo con el paso en los talleres, les preguntaba que del taller, y me decían, él es alumno de Padilla y tiene un trabajo espectacular. La verdad, este, cuando conocí, fui al taller, me dice mi esposa, ¿qué tal el taller? Hablamos por teléfono, ¿qué tal el taller? Le digo, no, está de guau. Pero, dice, ¿pero qué? Pero tenemos que invertir en flashes, cada flash vale 15 mil. ¿Cómo crees? ¿Cuántos ocupas? Tres. Y ahí empieza el caminar en la inversión del equipo fotográfico, pero cada vez, la verdad, va viendo uno los resultados. Créeme que, cuando yo me hice ya de, de, por así decir, de todo el equipo fotográfico, dije, cuando ya lo tuve, si no mal, mal recuerdo, Padilla llevaba 10 años de, de trabajo en la fotografía. Y yo dije, si en 10 años, con todo el equipo, no me acerco a lo que son sus fotos de Padilla, me retiro de la fotografía. Entonces, este, eso fue. Le regalo todos los flashes a Padilla, ¿no? Más o menos fue en el 2018. Entonces, dije, tengo de margen al 2028 de no hacer su trabajo de él, pero de acercarme a la calidad de fotos que, que, pues, él hace. Y sí, fíjate que yo de la, de las cosas que he visto una evolución, pues, bastante, es que ya no tengo que editar tanto. Antes tenía que corregir muchas cosas en posproceso y ahora una fotografía, de verdad, nada más le bajo la, la, un poquito la iluminación. Ya sigo tus pasos ahora en Camera Raw. Ahí le bajo la iluminación, abro el Raw, lo mando a Photoshop, me manda Camera Raw, bajo iluminación, checo blancos, checo negros, abrir imagen, le aplico dos acciones, una para dar, este, un poquito de nitidez a los ojos y, este, una para generar mayor contraste en los colores, que no se lo aplico a piel y el portraiture a piel en, en el caso de este tipo de fotos que no requieren, pues, un retoque tan preciso. Nada más a la parte de la piel, hay quien lo aplica a toda la foto y, pues, les aplasta la nitidez de toda la imagen. Entonces, solamente aplicado a la piel y más o menos en, no más de tres minutos, ya tengo mi foto lista para publicar. Entonces, eso sí, la verdad, lo he visto en mis tres últimas sesiones que he tenido, que, cosa de tres minutos y ya tienes la foto, o sea, porque ya la iluminas mejor que antes, no quiero decir bien, pero ya la iluminas mejor y ya la foto no necesita casi, casi nada. Después, por aquí, aprovechando que hablas de las fotos, por aquí, este, te dice Luis Roberto Velázquez, te mando unos aplausitos y te dice, buenas Javi, y Rolando Vázquez, te dice, bonitas fotos, Javi, ¿qué lente utilizó en el Smash Cake? En el Smash Cake, si no mal recuerdo, o fue con el 70-200 o fue con el 24-105, por la dimensión del set, lo más seguro que fue con el 24-105, más o menos en estudio, te digo que tiro a 5.6, 6.3, 8, por la cuestión de nitidez, ya cuando son retratos de niños, si uso el 70-200, más o menos, dependiendo lo que quiera, lo que quiera rescatar, porque potencia de los flashes, pues tengo los 600 watts, podría tirar a diafragmas de 14-16 sin problema, pero también es incómodo para los niños el destello del flash a toda potencia, entonces hay que, hay que mediar un poquito, un poquito eso. Sí, sí, Javi, por aquí también te dice, Rolando, que invertir en equipo trae una recompensa, poder generar mayores ingresos, felicidades Javi, muy bonitos trabajos. Gracias, sí, sin duda, la verdad, es un dolor de cabeza al principio pensar en todo lo que tienes que comprar, pero ya luego que vas viendo tu trabajo y no solamente ver los likes que tiene una foto tuya, sino que te empiezan a preguntar, oye, ¿cuánto cobras? Que muchas de esas preguntas, pues no se consolidan en un trabajo, pero al ver una foto puedes convencer a más de un cliente, un futuro cliente, y esos futuros clientes te van a llevar a otros clientes, porque otras personas que no ven tu trabajo lo van a ver a través de ellos. Entonces, sí, la verdad, vale la pena invertir, no solo en equipo, también hay que invertir en conocimiento, hay que meterse de lleno a la práctica, al preguntar, cuando no sabemos algo, a investigar, porque la verdad, es un mundo, un mundo completamente la fotografía, entonces, no nada más es decir, te quedó bonita la foto, no sabes todo lo que hay atrás de ese fotógrafo y de esa foto que tú estás viendo, o sea, te digo, si vieran las fotos de hace siete años, no te parecen en nada las fotos de ahora. Claro. Y no te ha dado ganas de volver a revelar, a editar las fotos de hace siete años. Pues te digo que está la prueba de esa, esta fotografía de la quinceañera, esa fue del 2014, o sea, cuando, cuando no sabía nada de fotografía. Entonces, ya con posproceso, es el resultado que, al que llegamos. Sí, entonces, sí, hay, hay, es cuestión de sentarte un buen rato a buscar fotos que valga la pena editarlas y, y sí, de que se puede hacer algo. Esta es en el mismo pasillo, corredor de la foto de la niña, pero hace más o menos como tres, cuatro años. Entonces, ya tenía aquí el equipo de flashes y un poquito, pues, de experiencia en el sentido de iluminar. Este, este fue el resultado que tuvimos en esa, en esa sesión. Ya después, pues, se va mejorando en el sentido de ópticas. Por ejemplo, aquí el, el buque que me generó el, el 70-200 con, con la proyección de las lámparas hacia el fondo. Aquí tenemos una con el buque más, más marcado. Tenemos otra desde un ángulo superior. yo me quedé en ese mismo corredor y ella bajó al primer piso de, de ese, de ese bonito hotel en Valle de Bravo. ¿Te queda lejos Valle de Bravo, este, Javi? Más o menos una hora y cuarto, Rich. Ok. Sí, a ver si conoces el lugar, Rich. Creo que es Mil Cascadas. Mil Cascadas. maravilloso lugar que tienen ahí en, en, en Taxco, Guerrero. Cuando puedan, visítenlo. Vale la pena el lugar. Este, esta fotografía la, la hice, fui a conocer el lugar para el taller de hace un año de Taxco. Entonces, la chica es mi sobrina y dijeron, oye, ¿a dónde vamos? No, pues hay un lugar bien maravilloso en, en Taxco, vamos, y sirve que lo conozco para, para el taller qué vamos a hacer. Y ya, ahí se, se realizó esa fotografía. La verdad, este, pues el, el color del agua, aquí tiene un poquito, pues de saturación de color, pero los colores de los que ya conocieron esas cascadas, pues no le pide nada a lo que viene siendo la foto, es una, una cosa espectacular. Aquí tenemos otra del, de la misma locación, en otro, en otro ángulo. hay cosas que todavía falta, falta mejorar, por ejemplo, yo en autocrítica, pues lo que me falta mejorar mucho es lo de las poses, en la cuestión de poses, este, sigo teniendo un poquito de, de, de complicaciones. Esta es en el centro de, de Taxco, después de, de ir a las cascadas, nos fuimos a, a Taxco, y este punto es muy, un poquito angosto, llegamos como a las tres de la tarde, ya había mesas, ya había gente caminando y todo eso, entonces, utilizamos una sola luz, si se dan cuenta, por ejemplo, lo que les decía de cuidar los negros, aquí en la parte del cabello, pues yo tengo negros absolutos, que no, no se ve el detalle de, del cabello, y en la parte acá del, del tejado, entonces, probablemente, en post proceso, con una mirrorless, pudiéramos todavía corregir más, este, esos, esos detallitos, después, me gusta, me gusta esa foto, me gusta la iluminación, la de la chica, sí, claro, porque es una, una sola fuente de luz, que te da un loop, ahí muy bonito, en ella, y, y a lo mejor, las otras cosas, que no muestran detalle, pero ella, que es el punto importante, como modelo, pues que está, está bien iluminada, claro, gracias Rich, pues sí, ya después, este, tuve la, la fortuna, de que me llevaron, por primera vez, a una, a una boda, pues, qué te digo, de, de aventura, nos fuimos hasta Veracruz, a, a esta boda, a cubrir una, boda, se me fue el término, cómo le llaman, de destino, una boda de destino, este, fue una pareja, de la Ciudad de México, que, pues no sé por qué, de las promociones, que luego aplica, una de las páginas, en la fanpage, de Facebook, vieron mi trabajo, les gustó, me contactaron, y me llevaron, hasta Veracruz, entonces, la secuencia de fotos, que traigo, yo ya, aquí, pues ya traía, un poquito de evolución, en el, en la cuestión, de iluminación, y de trabajo, todas las fotos, que les voy a mostrar, se hicieron, en el cuarto del hotel, sale, entonces, para que, para que tengan, esa referencia, tenemos primero, esa, después, tenemos esta, después, tenemos esa, que son momentos, únicos, en, en el sentido, y pues, hay que, hay que fotografiarlos, aquí, por ejemplo, pues, ahí no hay poses, ahí hay emociones, emociones, sí, emociones, de hecho, una vez, de, estos tantos grupos, que hay en Facebook, de fotógrafos, y que muchos, la verdad, nada más, destruyen, la parte emocional, de los fotógrafos, este, anduve en uno, que, subí la foto, y tengo una foto, donde, se están agarrando, de las manos, pero ella está, este, la novia está, completamente parada, o sea, no está, inclinada, y dice, de dónde, me pusieron de crítica, de dónde salió la jirafa, con la, no sé qué, o sea, esa referencia, de la fotografía, porque era mucho más alta, la novia, que la mamá. Claro, eso no pasa, en Unión Mundial de Fotógrafos, eso no pasa, puede compartir su trabajo, y todos son bienvenidos, porque, la verdad, esto es lo feo de los grupos, que siempre hay, niveles de conocimiento, y también siempre hay, criterios, escuelas, entonces, pues básicamente, toda la gente, trata de, de realzar su trabajo, o lo que conoce, criticando al de los demás, ¿no? Y pues yo creo que, que, todos deberían de estar, en Unión Mundial de Fotógrafos, compartiendo sus fotos, y evitando sus problemas. Así es, y aquí se muestra, pues cómo fue todo, en el cuarto del, del hotel, aquí, ella, pues estaba, pues despidiéndose, o platicando con su hijo, ya tenía ella, un hijo, entonces, este, pues estaba en esa parte, emotiva con él, y les digo, pues, ya que se saben, sacar, fotos con, iluminación, pues cualquier lugar puede, en cualquier lugar, se puede hacer una foto, bonita, o de, o de, de alto impacto. Después, esta sesión, que, es la más reciente, que, que tengo, la hicimos el día sábado, de este, fin de semana pasado, este, fue una sesión, sorpresa, este, la chica, es mi cuñada, y les había dicho, pues, que iba a tener yo, esta plática, del conversatorio, y que teníamos que hacer fotos, pero, en sí, pues, el objetivo era, el, la, la entrega del anillo, de compromiso, que fue engañada, ella completamente, y ya, al final, llegamos a todo el proceso, entonces, este lugar, es la misma hacienda, de las fotos del corredor, solamente, que ya en la parte de, en la parte de adentro, y, pues, es una, serie de fotos, que, incluso, subí, al grupo, y pudieron verla, hace unos días, hay cosas, que, pues, todavía se pueden, este, corregir, pero son el momento, por ejemplo, este, un, un buen amigo, me mandaba una, pues, una crítica buena, en el sentido, dice, este, cuidado con el, el dedo del chico, dice, este, se ve medio, medio fuera de lugar, el dedo, pero, en realidad, pues, agarró ella solamente, los demás, entonces, fue, este, como, como salió, tal, el, el momento, luego, teníamos la presión, de, llegar hasta el punto, donde le iba a pedir el anillo, le iba a dar el anillo, de compromiso, y, pues, ya fue muy, muy rápido, todo lo de la proyección, de las fotos. además, es, digo, para mí, muchas veces, ya que tenemos la foto, pensamos, híjole, como en ese momento, no vi eso, no vi el otro, pero, la verdad, para los que le estás tomando la foto, nunca se van a dar cuenta, de ese dedito, se van a dar cuenta de, del lugar, las emociones, el momento, entonces, a veces, como fotógrafos, también somos como que muy quisquillosos, y, sí, no, y, y la verdad, es una buena foto. claro, claro, gracias, sí, regularmente, los clientes, pues, no observan los detalles, que ya en la experiencia fotográfica, un fotógrafo, pues, pues, tiene y, y observa, esta foto fue de las, de las más gustadas, a muchos les gustó, por la, el punto de concentración de luz, que tienen sobre el, el columpio, y nada, de lo demás, este, roba la, roba mucho la atención, aquí, por ejemplo, utilicé las, las cajas de glow, una beauty dish de 110, y la parabólica de 70, con el grid, entonces, el grid ayudó, a direccionar la luz, hacia la zona de ellos, y que no se contaminara, todo lo demás, eh, quienes la ven, por ejemplo, pueden pensar que, pues, es el viñeteo de post proceso, ¿no? fue realmente lo, así como, si se ve tan centrado, que pareciera, como que está iluminado, hasta de arriba, ¿no? Ajá, sí, sí, de hecho, como si lo hubieran puesto arriba, y, y entonces, ya queda justo ahí, el centro, eh, iluminado, ajá, como si fuera, este, de teatro, ¿no? por así decir, exacto, y atrás tienes una de recorte, ajá, teníamos una, una luz de, de recorte, que incluso, pues, ayudó a iluminar, hasta un poquito, la parte de los árboles, de aquí, arriba, la, la puse en dirección, hacia arriba, con el Gasparín, un 600 con el Gasparín, para que no me marcara tanto la silueta de ellos, porque como estaba ya de noche y todo oscuro, me iba a dar mucha potencia ahí en todo su contorno de ellos, entonces, eh, aquí, por ejemplo, pues, probablemente no, no puedan apreciar el recorte, pero ya viendo la foto en alta resolución y, y maximizada, se alcanza a ver la línea del, del recorte para separarlos del, del fondo. Sí, de, de hecho, yo estoy viendo, estoy viéndolo en el celular, ajá, y estoy viéndolo en mi pantalla, que es de 27 pulgadas, y haz de cuenta que son dos fotos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, tanto los colores, como, como los detalles, entonces, este, sí, cambia mucho, seguro, el dispositivo. Claro, claro, como, como fotográficamente ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, y aquí fue ya el, el lugar final a donde llegaron, donde le, le entregó el, el anillo, fue una farsa, una farsa que hicimos, que iba a haber una cena romántica de otros clientes, y pedimos permiso para tomar unas fotos de lejos, y ya después se vio todo el, el, el proceso de la, de la sorpresa, y pues ya, ya después me acerqué para tomar, pues, el detalle completamente de, del, del anillo, y esta foto después, este, les dije que se pararan para simular que iban caminando hacia el tipi, y hicimos esa, esa fotografía con, el enfoque directo. Muy padre, muy padre. Después hacemos también fotografías de maternidad, de embarazo, eh, saben que después de la boda, pues regularmente, es todo un proceso, llega el, el embarazo, luego los bautizos, quince años, y toda una cadenita de clientes posibles, tenemos sesiones de maternidad, pues, como saben, se aplica, de manera individual, o, o en pareja, entonces, este, les puse algunos ejemplos de, de las fotografías que he realizado, y de hace tiempo, unas que le hicimos a, a mi esposa, ahí en el desierto de los leones también. ¿Qué tal está el desierto de los leones para tomar fotos? ¿Qué tal está el desierto de los leones? tiene, tiene algunas, algunos atractivos padres, la verdad, este, algunos puntos, otros que, por ejemplo, para la gente que vive en la ciudad de México, pues, ya es tan común el desierto de los leones, que ya no lo encuentra así como, el chiste, pero, te apuesto que si lo visitas por primera vez, sí hay mucho, sí hay mucho por, por abordar. Y ya finalmente, pues, me aventuré a la Vía Láctea, este, fotografía de la Vía Láctea. Buscando otros, otros soles. Buscando otros mundos. Así es, este, nos aventuramos a ir a, a pasar la noche, en espera de la ubicación correcta de la Vía Láctea, y pues, con una cámara que te dé, pues, mayor uso de, de ISOs, con lentes luminosos, y con un poquito de, de investigación y conocimiento de aplicaciones, y eso, pues, se puede, eh, llegar a, a estas fotografías, sin uso de flashes, o sea, no todo se necesita flashes, aquí no, no ocupas flashes. Solo en una sí ocupamos flash. Aquí, por ejemplo, en esta estuvo, padre, y les gustó mucho, porque, la dirección de la Vía Láctea, apuntaba a esta zona de luz, que está en la parte de, en la parte de abajo, ay, carambas. Es que se tapa, ¿verdad? Se tapa. Bueno, ahí lo, ahí lo podemos ver, ahorita la maximizo, el punto rojo, era un incendio, que estaba, a cientos kilómetros de distancia, pero, alcanzaba, a iluminar ahí, la parte de la, de la nube generada, por el humo del incendio. Entonces, este, les, les llamó mucho la atención. Este lugar, que lo tenemos aquí, en Tejupilco, es un bar, y trajeron un, un jet, de adorno. Entonces, este, pedimos por ahí, permiso con el dueño, para que nos dejara, este, entrar en la noche, a la propiedad, y, si nos dieron, este, nos dieron el permiso, y ahí sacamos, este, esas fotografías, con un mayor, grado de, de, este, de composición, con la parte de, del avión y los árboles, a diferencia de las anteriores, este, pues es solamente, casi el cielo estrellado, entonces, aquí tenía un poquito más de, de composición, y finalmente, un, un retrato, este, tradicional, aquí utilizamos, una de 600, pero con la luz de modelado, como está, este, la apertura, bien, bien abierta, y el, hizo bien, bien trabajado, pues, todo sale luminoso, entonces, no necesitaba, un destello de flash, con la luz de modelado, pudimos, este, hacer, esa, esa fotografía, muy padre, muy padre, y con eso, terminamos, mi Rich, increíble, súper bien, Javi, pues bueno, la verdad, deja de ver aquí, que, que hay de, comentarios, comentarios, y, bueno, solo nos platica, nos platica por aquí, Tomás Álvarez, muy buena información, buena explicación, gracias a todos los que hacen posible estos conversatorios, el buen Tomás, Javi, ya conociendo la teoría, settings, ratios, etcétera, ¿cómo han cambiado los workshops, hacia tu feeling, para tus fotografías? No, pues la verdad, este, es un abismo, el, el Javier de Nomar, que había en 2013, con toda la capacitación que se ha tenido, la experiencia, la práctica, eh, aún que vayas a muchos talleres, si no haces fotos, se olvida lo, lo aprendido, entonces, lo importante es, practicar, 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 y así vas, este, vas mejorando, pero sí, la verdad, este, pues va mejorando todo, mejora los clientes, mejoras precios, o sea, porque inviertes en equipo, das mejor trabajo, y pues también llegan mejores, este, mejores ganancias. Claro, por aquí, Ivonne Jiménez dice, lleven salvavidas. A mí, no, pero no fue en mil cascadas, Ivonne, fue en, ay, se me fue. las pozas de, de Agua Azul. Atzala Guerrero, sí, las pozas, las pozas azules, cayó uno de los chavos que nos acompañaban en el taller de Jesús Padilla, nuestro buen amigo León, pero afortunadamente fue solo el susto y un tripié mío que se fue al fondo de la poza. Sí, se rumora que aventaron a León a propósito porque no ponía atención en las clases y se dormía como aquí Carlitos. No, 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 no lo distraigas que va a chocar, va a ser manejando, creo. Sí, por aquí Rolando, comenta Javi, son fotos de guau, estas de mil cascadas, y él mismo nos dice que en esos grupos incluso critican, critican las fotos de Padilla, que nos, que nos esperaría a nosotros. Eso, eso es cierto y es tan increíble que a veces ves unas fotos que no tienen así como mucho, muy buen contenido, mucho que apreciar en la foto y no, no son alabanzas y son este, pero ya no sabe uno si es este de verdad o es puro relajo porque esos grupos tan volátiles, no, de verdad. Claro, claro, es parte y parte. Y bueno, aquí Abacuc dice que muy bien Javier de, siempre se me olvida el Denomar o Denomar, ¿no? Yo lo llamo Javier Denomar, Denomar. Ok, ok. Y tú siempre lo has mencionado Denomar, pero no. Ajá, no sé, me gusta, soy padre Denomar, pero bueno, cosas azules de Atzala, dice Abacuc. Sí, ahí, ahí fue el suceso y el susto. Y Bon Jiménez dice, si hay agua que nos lleven de todas formas. Ah, no, si hay agua de todas formas, lleven, lleven salvavidas. Pero bueno, yo soy una diferencia, porque por ejemplo, si te caes en mil cascadas, tú ya no regresas, ¿no? No, no, no te creas, la zona donde se cayó este, nuestro buen amigo León, sí estuvo de verdad de, de, de piel chinita, o sea, sí estuvo drástico el asunto, pero afortunadamente, salió ileso, pero traumado, seguramente. Un buen susto, ¿no? De verdad, este, nos, nos comentaba. O que te dejen ahí en la poza por más de una hora agarrando el, el flash. Ándale, ¿verdad? Tengo una foto tuya de expectativa realidad. Y por aquí Rolando dice, patrón, ¿cuántos piscos lleva? Bueno, espero en principio ir. Ok, ok. Y ahí ya vamos viendo cuántos piscos se va a llevar. El patrón está en todos lados, lo veíamos en el estudio, lo veíamos en un bar, lo veíamos, lo vemos en el coche. Es todo un trotamundos. Sí, miren, y les quiero mencionar una cosa. Hablamos mucho de, digo, para los que no lo conocen, para los que ya lo conocen, lo reafirmamos. Javi, aparte de sus fotografías, que hace tan lindas, organiza un taller de Jesús Padilla, que tiene fama de ser el mejor taller, en cuanto a organización de Jesús Padilla, dicho por él y por mucha gente que asiste a ellos. Entonces, bueno, yo me traje por aquí una, una playerita. Wow. Para promocionar ese taller, de Buscando la Luz, en Taxco, esta fue de 2019, pero bueno, ya viene la 2020, que promete estar mejor la playera, y mejor el workshop. Entonces, apúntense con Javi, porque se acaban los lugares, y luego ya no les toca, ni boleto de rifa, ni nada. De hecho, este, los lugares. Pensé que en la, pensé que en la playera decía, la hora de Rosita. Ese es otro relajo que traemos. Sí, de hecho, Rich, afortunadamente, por la, por, las personas que asistieron al taller, que conocieron, pues, el trabajo que hicimos, y la mención de, de Padilla, que fue, la verdad, este, pues, el mejor taller en toda su historia, de, del maestro, en 16 países, y más de 300 talleres. El taller se llenó, luego, luego. Hay, hay pláticas de abrir otra nueva fecha, que era, pues, otra vez en este 2021, en julio, pero la verdad, pues, no sé con este tema del, del COVID, y la cuestión de que va a ser enero, y luego julio, a lo mejor va a estar muy pegado. Entonces, hay gente que, ha estado interesada en el taller, pero, al, al día de hoy, este, el taller está, prácticamente lleno, al menos. Esto es lo que pregunta Ivonne, este, Javi. Y dice, no que ya no hay lugares, te está reclamando. Es precisamente, este, ese, ese detalle que te decía, y ella lo sabe, se lo comentaba, ella es una de las interesadas, que ya no alcanzó este lugar, pero, le comentaba que, se está haciendo, pues, pase de lista, de los que ya habían apartado, para confirmar que, pues, vayan a asistir al taller. En el caso de que se habilite algún lugar, hay personas que ya están, ahora sí que en fila, para ocupar uno de esos, de esos espacios, si se llegaran a habilitar. Y si no, pues, para la próxima emisión, tomarlos con, con preferencia, para que no pierdan el, el lugar. Pero sí, este, la verdad, los talleres, pues, es, es otra, es otro tema en, en mi vida, en el sentido de, ir a talleres y verlo, las cosas que hacían mal, y tratar de hacerlas bien, por el bien de todos. Yo, la verdad, este, la invitación que les hago a todos los, a fotógrafos, anímense a organizar talleres, porque no, es buscar una, una, parte económica de, de ganancia. Los que así lo hacen, son los que hacen los talleres malos. Pero, se puede traer a, muchos fotógrafos buenos, que sean de su interés, que sean de su agrado, y aprender de ellos, con los gastos pagados. O sea, yo, es la ganancia que, que me llevo. O sea, el taller lo hago en Taxco, estoy a tres horas de Taxco, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero, Taxco tiene lo suyo, y, ha sido un éxito los talleres ahí en Taxco. Ya llevamos, tres talleres organizados en, en Taxco, y vamos por el cuarto, este, este mes de enero, Dios me bien. Excelente, Carlitos, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues, este, sí, efectivamente, yo soy, este, una de esas personas que ha ido, al taller del, dos mil diecinueve, pues, y, espectacular, ¿no? Sobre todo el, el pueblo de Taxco es muy, muy bonito, y Mil Cascadas, pues, es, digamos, otro mundo, ¿no? Muy, muy hermoso el paisaje, y, sí, me encantó estar, y por eso que voy a regresar en el dos mil veintiuno, ¿no? Bueno, inicialmente, como dice Javi, teníamos programado para este, para el julio pasado, pero, pues, lamentablemente no, no se pudo, así que ya está programado a partir del cuatro de, cuatro de enero hasta, hasta el nueve, ¿no? Hasta nueve, y, pues, este, imperdible ese, ese taller de, que es, por primera vez se va a hacer en, de seis días, ¿no? Bueno, son cinco días de full, full taller, y el sexto día ya, pues, vamos a hacer otras, otras cosas, ¿no es cierto, Javier? Ya unos quieren aventarse el taller de quince días, con permiso de las esposas, pero, a ver qué sale, bien, 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 ahí, ahí, ahí Richie se queda mudo, ¿eh? No, ya no hay que decir, pero bueno, Javi, la verdad, increíble, gracias por compartir, agradecerte también, tú lo sabes, porque Javi no es de esas personas, que solamente toma fotografía, ya, al igual que organiza un taller, pensando, en tener, una, una ganancia, que no sea solo económica, Javi es de esas personas, que cuando te acercas a él, te comparte siempre, lo que, su experiencia, lo que él conoce, y eso es muy valioso, porque al final de cuentas, pues, no nos llevamos nada, y siempre que aprendemos, y dejamos salvo en los demás, pues, siempre hay una huella de nosotros, en los demás, y Javi siempre está dejando esa huella, y agradecerle a Javi, por siempre estar, este, eh, enseñándole a los demás, lo que él sabe. Gracias Rich, por preguntar, porque también, si no nos preguntan, luego se nos olvida, entonces, este, ayuda eso a, a estar repasando, a estar buscando, ya es que, no lo sabemos todo, pero, le damos por ahí, una checadita, y, tratamos de, de apoyar cuando, cuando se puede, no siempre es al minuto, o al segundo, pero, casi siempre tratamos de, de estar ahí, entonces, cuando gusten, también, este, no pueden escribir, no se preocupen. Claro que sí, y quieres agregar algo más, Javi, antes de que nos despidamos. Pues, el deseo que les he hecho, en cada conversatorio, que sigamos estando bien, hay que cuidarnos, esto no, no es un juego, yo creo que muchos, recuerdo la práctica, que tuvimos con, con el buen Agustín, el biólogo de Nat Geo, el doctor, que nos dijo, es un monstruo esto, tómenselo en serio, y yo se lo compartía, a quienes podía, y decían, ay no, cuando, no va a llegar, eso no es cierto, eso no, y ya que, están viendo la realidad, de las cosas, hay todavía gente, que no lo cree, o ya lo hizo, común en su vida, pero, es algo complicado, entonces, no nos queda más, que cuidarnos, cuidar a los nuestros, y pues, ojalá que, que vivamos para contarla, que sea solamente, pues, un trago amargo, de la experiencia, así como, se habla de la guerra, y en aquella época, pues, murieron tantos familiares, de muchas personas, y ellos lo recuerdan, de una manera, a lo mejor triste, a lo mejor con coraje, pues, es parte de la historia, ojalá que, llegamos para contarla. Carlitos, algo que quieras decir. No, igual que Javi, este, pues, decirles que sigan cuidándose, ¿no?, para, para vernos, esperemos que, pues, los amigos que hicimos en Taxco, el año pasado, pues, nos volvamos a reencontrar, el próximo año, ¿verdad?, y este, y nada, muchas gracias, a todos los, miembros que han estado siguiendo, este conversatorio, extraordinario, y de mucho aprendizaje, no sé, si, si sea mucho pedirle a Javier, si podría compartir, el PDF, a los miembros, que le puede, le podrían solicitar. Claro, sin problema, que bueno, ahí está como muy sintetizado, muchas cosas, por ejemplo, lo de las cajas y eso, pues, se explicó en, en el conversatorio, pero, sí, sin problema, y, iba a quedar esto en YouTube, ya después, este, accedan al canal de WPU en YouTube, y ahí lo van a encontrar, por si, algo de lo que dije, les, yo, y si alguien lo solicita personalmente, ¿no?, para que sea personal. Sí, porque a veces se sube, y a lo mejor a nadie le, le interesa, pero si alguien lo requiere, con gusto se lo proporcionamos. Por ahí ya dijo, Héctor, besares a mí, ya que te escriba, ¿no?, para que así tú también tengas como el contacto. Chema Torres dice, gracias por compartir, Javi, muy buena información brindada. Héctor es otro gran amigo que conocimos en Taxco, él está en Estados Unidos, en Arizona, si no mal recuerdo, y hemos tenido una constante comunicación también con él, no te preocupes, y bueno amigo, yo te lo mando. Perfecto, bueno, sin más entonces, invitarlos a que se puedan escribir a cada taller que organice Javier, el de Taxco es COVID free, aquí no hay COVID, no se preocupen, pueden venir sin problema, traigan de todos modos su mascarilla, por precaución, y agradecerles a todos los que estuvieron en Unión Mundial de Fotógrafos hoy, conectados, a Javi, a Carlitos, un saludo para todos, y sin más, pues damos por cerrar la transmisión, mandarles un abrazo a todos. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.